Hanko Kukishi Monogatari versión Naro Arco 6 parte 4. Capítulo 102. El dragón demonio vs. El dragón sagrado. Caballero oscuro. Kuroki. Dos dragones, blanco y negro respectivamente, volaban en círculos bajo el cielo azul mientras sus alas cortaban la nube. El que estaba frente al dragón demonio negro, glorioso y yo, era un caballero sagrado montado en un dragón sagrado blanco. TL. Stardust Dragon vs. Red Dragon Archfiend. El dragón sagrado blanco, Valginias, fue rápido. Glorioso no pudo alcanzarlo. Valginias. Valginias soltó un ligero aliento de su boca tan pronto como escuchó la orden del caballero sagrado Alpos. El ligero aliento se dirigió directamente hacia nosotros como un rayo láser. Glorioso. Al escuchar mi orden, Glorius también desató un aliento de llama negra para contrarrestar el ataque que se aproximaba. La luz chocó con la llama negra y se desvaneció. Después de disparar su ligero aliento, el dragón sagrado volvió a batir sus alas y se retiró rápidamente para mantenerse a distancia de nosotros. En términos de velocidad y alcance de su ataque de aliento, el dragón sagrado era superior a Glorioso. El aliento de llamas explosivas de Glorius tenía una fuerza extremadamente destructiva pero era de corto alcance, lo que hacía imposible acertarle al dragón sagrado. El ataque del dragón sagrado, por otro lado, fue de largo alcance, por lo que podrían atacarnos fácilmente desde una distancia segura mientras ni siquiera podíamos alcanzarlos. Glorioso lanzó un gemido bajo. Estaba irritado porque ahora comprendía que ninguno de sus ataques alcanzaría a su enemigo. Glorioso, cálmate. Encontremos lentamente una abertura entre sus ataques. Rocé la cabeza de Glorioso para calmar su mente. Tenemos que mantenernos en sactos. Aunque la otra parte estaba atacando sin parar, no es como si no pudiéramos defendernos de sus ataques. No fue gran cosa mientras pudiéramos hacerles frente. Podríamos dejar que Glorius interceptar a cada uno de los alientos de larga distancia del dragón sagrado blanco. Mantengamos este ritmo, Glorioso. Los alcanzaremos poco a poco. Al contrario de Glorius, que solo necesitaba seguir mirando a su oponente, el dragón sagrado blanco tuvo que girar la cabeza hacia atrás mientras rodeaban el cielo. Cada vez que quería atacar tenía que hacer una pausa y darse la vuelta para disparar su aliento. Así, cuanto más atacaran, más distancia podríamos acortar. Después de quién sabe cuántos enfrentamientos entre los alientos de los dos dragones, nuestros enemigos finalmente entraron en el rango de ataque de Glorius. Glorioso ahora. Glorioso disparó su aliento explosivo. Aunque el dragón sagrado logró interceptarlo con su ligero aliento, estaba lejos de ser suficiente para matar a toda su fuerza, y ese fracaso hizo que el dragón sagrado se tambaleara en el aire. Glorius no dejó pasar esa oportunidad y corrió de inmediato hacia el dragón sagrado. Los dos dragones chocaron en el aire. Esta vez, Glorioso mostró su superioridad. Incluso si perdimos contra la otra parte en términos de alcance y velocidad, los superamos en cuanto a potencia de fuego y fuerza. Estamos en desventaja en el combate cuerpo a cuerpo, aléjate de ellos, Valginias. Alcos ordenó en voz alta. El dragón sagrado agitó sus alas, tratando de alejarse de Glorioso. Glorius sólo pudo gemir de molestia al ver que su presa se escapaba. Cálmate Glorioso, pronto tendremos otra oportunidad. Tranquilicea Glorioso. Por lo tanto, sus respiraciones chocaron de nuevo. Esta vez, sin embargo, el dragón sagrado ya no disparó sus ligeros alientos en sucesión. Estaba claro que estaba tratando de evitar que nos acercáramos a ellos. Eso nos facilitó las cosas. Pero, al mismo tiempo, nuestros ataques tampoco pudieron alcanzarlos. Ahora estábamos en un punto muerto con ambos dragones incapaces de atacar al otro. No está mal, caballero oscuro. Vamos a ver cómo manejas esto. Alpo sacó un arco largo de su espacio. Era el arco que había usado para dispararme hace un tiempo. Al ver que ambos dragones llegaron a un punto muerto, el jinete no tuvo más remedio que hacer algo para romperlo. Saqué mi espada. La flecha de Alpo era realmente poderosa. No podía permitirme distraerme. Hora de la segunda ronda, Valginias. Alpo y el dragón sagrado de repente se vieron envueltos en una luz blanca, sabía que eso significaba que se estaban clonando a sí mismos. Los clones aparecieron desde todas las direcciones, cada uno volando a gran velocidad. Ni siquiera eran una ilusión, cada uno de ellos se sentía como la versión real. El poder mágico de Alpo también era inmenso, por lo que cada clon atacaba, disparando ligeros alientos y flechas. El número de sus ataques fue simplemente abrumador. Era literalmente imposible interceptarlos a todos ya que todos los ataques venían hacia nosotros al mismo tiempo. Siempre podía tratar de bloquearlos con mi escudo mágico, pero sabía que no lo lograría a tiempo. Glorioso. Gáname algún tiempo. Glorioso batió sus alas y voló hacia un lugar más seguro. Los clones de Alpo nos siguieron por detrás. Glorius trató desesperadamente de escapar del enemigo, pero sus heridas aumentaron poco a poco. Haz lo mejor que puedas, glorioso. Toma esto, caballero oscuro. La risa de Alpo se podía escuchar desde nuestro entorno. Mirando a nuestro alrededor, finalmente notamos que debido a la velocidad de nuestros enemigos, nos habían rodeado por todos los rincones. Alpo y los clones del dragón blanco dispararon flechas mágicas y respiraciones ligeras al mismo tiempo. Pero, ya era demasiado tarde para ellos. En silencio agradecía Glorioso por perseverar hasta ahora. Vamos, Glorioso. Desaté mi poder mágico. Acto seguido, un campo gravitacional que distorsionó la trayectoria de los alientos de luz y las flechas mágicas apareció alrededor de Glorius y de mí. ¿Qué? Los ataques de aliento y las flechas mágicas fueron enviados de regreso a Alpo y su dragón. No podían escapar ya que nos habían rodeado tan densamente. Alpo y su dragón no pudieron esquivar los ataques entrantes mientras sus clones fueron borrados. Esos son los reales. Glorioso cargado eeeh. Corrimos hacia los que no desaparecieron de su propio ataque. El dragón demonio negro y el dragón sagrado blanco chocaron una vez más en el aire. Aléjate de Valginias, dragón negro. Absolutamente no los dejes ir, Glorioso. Esta vez no debemos soltar al dragón blanco. Alpos desenvainó su espada para forzar a Glorius a soltar a su dragón blanco, pero nunca le permitiría hacer eso. Agarré mi espada una vez más y choqué con la de Alpos, evitando que llegara de Glorioso. El dragón demonio contra el dragón sagrado y el caballero oscuro contra el caballero sagrado. Una batalla tan intensa ocurrió en lo alto del cielo. Las alas de ambos dragones terminaron siendo heridas y ambos comenzaron a caer, perforando las nubes mientras caían. El lugar en el que íbamos a aterrizar estaba justo en el centro de una montaña. Ambos dragones finalmente llegaron al suelo y levantaron una nube de polvo en el proceso. ¿Estás bien, Glorioso? Salté de la espalda de Glorius mientras le acariciaba la cabeza. Glorius levantó la cabeza, permitiéndome acariciarlo. Era como si me estuviera diciendo no te preocupes. Pero sabía que estaba cubierto de heridas. No podía dejarlo pelear más. Cuando la nube de polvo retrocedió, pude ver la figura de Alpos y el dragón blanco no muy lejos de nosotros. El cuerpo del dragón blanco también estaba cubierto de heridas. Parece que ambos dragones habían recibido un daño tremendo. Los dragones se miraban entre sí mientras emitían un gruñido bajo. Pero, ambos aún tenían que hacer su movimiento. Solo se miraron desde donde estaban. Alpos amada. La nave voladora de Alpos descendió al suelo llevando consigo gritos histéricos. Parecían estar preocupados por él al verlo a él y a su dragón caer del cielo. Las bellezas abandonaron el barco y corrieron hacia Alpos. Estás bien, Kuroki. Maestro Kuroki. Kuna y Polen también abandonaron el barco y corrieron hacia mí. Estoy bien Kuna. Te dejaré el tratamiento de Glorius a ti. Entiendo. Buen trabajo glorioso, ahora deja que Kuna te cure. Kuna usó magia curativa en Glorius. Con esa magia, Glorioso podría moverse de nuevo. Cuando miré al lado de Alpos, las bellezas también estaban usando magia curativa en Valginias. Muse, cuida a Valginias. Después de decírselo a una de las bellezas, Alpos me miró de nuevo. Caballero oscuro. Parece que los dos no queremos ver a nuestro dragón más herido que este. Vamos a decidir el partido con sólo nosotros dos. Después de gritar tales palabras, Alpos le evitó fuera del dragón blanco. Entiendo, acepto el desafío. Kuna, te dejaré el resto a ti. Glorioso, descansa por ahora. También usé magia de vuelo y volé lejos de Glorius. Apuntando nuestras espadas el uno hacia el otro, nos dirigimos directamente a la cima de la montaña. Era el momento de la segunda ronda. Capítulo 103. La disputa de los dioses malignos. Mientras tanto, del lado de Dekia, miembro del mercenario Osos Pardos, Remus, estaba merodeando dentro del bosque junto con Charis. Nos separamos de los otros miembros de nuestra tropa de mercenarios. ¿Estás bien, Charis? Miré el pie izquierdo de Charis. La tela blanca que se enrollaba alrededor de su muslo estaba teñida de rojo por su sangre. Se había lastimado durante nuestra batalla con Redagoblin y los cuatro escarabajos rinocerontes gigantes. Normalmente, Charis con sus atributos de bestia tenía un poder de recuperación extremadamente alto. Las heridas de este nivel no eran gran cosa para ella, ya que podían sanar en cuestión de horas. Sin embargo, esta vez, la sangre seguía saliendo de su herida. Parece que la espada del Redagoblin estaba mezclada con algún tipo de veneno, y muy probablemente uno extremadamente peligroso ya que, incluso con su resistencia al veneno, hizo que su herida reaccionara de esa manera. Sí, estoy bien. Tu hierba medicinal ayudó mucho, Remus. Charis respondió con calma. Efectivamente, se veía bien. Pero no podía dejar que se esforzara demasiado. Me alegro de que la hierba medicinal que traje como medida de seguridad haya sido útil, como soy realmente inútil en la batalla, aprendí más sobre plantas medicinales y otros deberes para ayudar al grupo de mercenarios. Charis nunca había necesitado plantas medicinales hasta ahora, ya que todas sus heridas sanarían de inmediato gracias a su poder curativo, por lo que las plantas medicinales no eran tan útiles hasta ahora. Sin embargo, actualmente estoy muy agradecido con la diosa de las plantas medicinales, Fanace Asama, ya que el conocimiento herbal que otorgó ayudó a Charis a sanar su herida. Estamos separados de todos. Pienso que deberíamos y... Charis dijo eso mientras miraba alrededor. Nos habíamos separado de nuestros camaradas cuando fuimos emboscados por un grupo de monstruos. Esperaba que todos estuvieran sanos y salvos. Quiero decir, realmente no podíamos darnos el lujo de ir a buscar a todos en nuestro estado actual. No, Charis. Tenemos que volver al campamento base inmediatamente. El bosque estaba lleno de niebla rosa, lo que había limitado nuestro campo de visión. Además, sentí que mi mente se estaba volviendo más embotada debido al dulce aroma que emanaba de la niebla. Además de eso, Charis se lesionó, realmente no estábamos en condiciones de continuar. Pero... Creo que nuestro líder estará bien. Él es tan poderoso después de todo. Sí, nuestro líder debería estar bien. La razón por la que nuestro líder obtuvo el alias de Oso Pardo fue simplemente porque era inmensamente poderoso. No perderá tan fácilmente. Bueno, tengo que acompañarte si insistes en seguir adelante. Quiero decir, no puedo dejar que te vayas solo. Me aseguré de decirle mis intenciones correctamente. Lo entiendo, Remus. Podrías morir si seguimos avanzando, está bien, volvamos a nuestro campamento. Finalmente logré convencer a Charis de que diera un paso atrás. Había un dicho que decía que el dios de la batalla Thor-sama, o su hija Amazona-sama, no tenían la palabra retirada en su diccionario, pero creo que esta filosofía es jodidamente equivocada. La mayoría de los guerreros siempre están inclinados a seguir avanzando, pero poder retirarse siempre fue una opción y una sabia elección si no estabas en tu mejor vida. Charis y nuestro líder eran el tipo flexible que sabía cuándo avanzar y cuándo retirarse. Es por eso que habían sobrevivido tanto tiempo. Ahora nos dirigíamos hacia la salida del bosque. Mira alto. De repente, Charis dejó de caminar, sus ojos brillaban como los ojos de un leopardo. Al ver su reacción, supe que había monstruos cerca. Preparé mi espada corta de nuevo. Las cosas podrían ponerse realmente difíciles ya que solo estábamos nosotros dos. Pero no quería convertirme en una carga para Charis. Allá. Charis saltó de su posición, cortando a la figura que se escondía en la niebla. El sonido de metal chocando contra metales resona en los alrededores. Espera. ¿Eh? Charis estaba claramente desconcertada por la voz que le pedía que se detuviera. La voz de frente a Charis. Cuando la otra parte se acercó a nosotros, su rostro era realmente familiar. Torx. El que apareció ante nosotros fue Torx, un miembro del grupo mercenario Brown Bear. Se paró justo frente a nosotros, bloqueando el hacha de Charis con su espada. Ese sí. Soy tu camarada, Torxan lo sabes. Torx se rió mientras decía eso. Su risa, sin embargo, parecía diferente al habitual. Lo sentimos Torx. Casi te confundo con un duende. Charis retiró su hacha mientras se disculpaba con Torx. Qué cruel de tú, Charis Chan. Soy un humano no importa cómo lo mires. ¿Cómo puedes confundirme con un duende? Torx abrió los brazos como para dejarnos verlo. Pero, algo se sentía mal. Torx nunca había llamado a Charis con el sufijo, Chan. En apariencia, se parecía a Torx, pero era como si el interior hubiera sido reemplazado por alguien diferente. Sí, parece que realmente eres Torx. Minal Torx, casi te confundo con un duende debido a esta niebla. Charis se disculpó con Torx. Charis Chan. Gracias a Dios que estás a salvo. De repente, una figura brillante descendió del cielo. Shirone Sama. La que descendió del cielo fue Shirone Sama. Vine desde que los vi a ustedes dos. Gracias a Dios que estás a salvo. Shirone Sama estaba sonriendo amablemente mientras nos decía eso. Este bosque se está volviendo cada vez más peligroso. El general ya nos ha ordenado que nos retiremos, por lo que debe retirarse de inmediato. Shirone Sama luego señaló hacia una dirección del bosque. Parece que estaba apuntando hacia la dirección del campamento base. Gracias. Después de esto, dígale a nuestro líder. Ah, ese tío del oso pardo está sano y salvo, es posible que ya se haya retirado, ¿eh? La línea de visión de Shirone Sama se detuvo en cierto punto. Estaba mirando a Torx. Torx desvió la mirada después de que sus ojos se encontraran con Shirone Sama. Estaba sudando profusamente. Esa cara de duende, ¿dónde la vi antes? Shirone Sama miraba atentamente a Torx. Torx siguió apartando la cara de Shirone Sama. Eso es grosero, ¿sabes? Y, ¿qué quiso decir con que Torx tenía cara de duende? Lejos de parecer un duende, Torx era de hecho un hombre bien parecido. Un, Shirone Sama. Estábamos en primera línea cuando entramos en este bosque. No deberías tener tiempo para esto, ¿verdad? Pregunté, por si acaso. Ya veo y pero bueno, todo está bajo control. Ahora tienes que volver inmediatamente. No hay monstruos alrededor de esta parte, por lo que regresarás al campamento base simplemente caminando directamente en esta dirección. Shirone Sama voló hacia el cielo nuevamente después de que nos dijo eso. Seguro. Torx dejó escapar un suspiro de alivio. ¿Qué quiso decir con seguro? ¿Pasa algo, Torx? Tu cara está pálida. Charis preguntó con una mirada preocupada en su rostro. Ja 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 ja. No es nada. Volvemos inmediatamente. Torx comenzó a caminar hacia la dirección señalada por Shirone. ¿Quién en el mundo es ese? Charis y yo intercambiamos miradas mientras seguíamos a Torx. Sabio de pelo negro. Chiyuki. ¿Quién en su sano juego le daría rena a un bastardo como tú? Mira cómo te envío de vuelta a tu casa. Rena seguramente despiertará mientras nos livemos de ti. Muere. La batalla entre Reiji y los dioses malignos se desarrolló en lo alto del cielo justo sobre el dulce castillo. La pelea se había convertido en un tumulto. No pude respaldar a Reiji con mi magia de largo alcance. Chiyuki-san. Dada la elección, no estaría dispuesto a entrar en esa pelea. Rino murmuró con una mirada preocupada en su rostro. Siento lo mismo que tú, Rino-san. Nos meteríamos en problemas si los provocamos accidentalmente. Los dioses malignos no parecían estar interesados en nosotros. En primer lugar, la razón por la que se pelearon con Reiji fue simplemente porque no podían aceptar el hecho de que él era el novio de Rena. Es decir, ellos mismos lo dijeron, aunque no era cierto. Reiji, por supuesto, aceptó su desafío con Rena como premio. Parece que no tenía intención de renunciar. Chiyuki-san-tilde-n. Rino-chan-n. Chiron vino hacia nuestra dirección. Cuando me giré hacia la dirección de donde venía su voz, vi a Chiron e Inao volando hacia nosotros. Chiron con alas creciendo en su espalda y Inao luciendo como una mitad bestia. Habían ido a ayudar a los Freedom Fighters a evacuar el bosque. Gracias por tu duro trabajo. ¿Cómo estuvo la situación? El daño es enorme. Pero, todos los miembros sobrevivientes han sido evacuados. Charish-chan y Remus-kun también están a salvo. Veo. Gracias a Dios. Remus y compañía estaban sanos y salvos. Por cierto, ¿qué pasó aquí, Chiyuki-san? Como puedes ver, Chiron-e-san, Reiji-kun puede manejar esto. Miré en dirección a Reiji y los dioses malignos. Esos dioses malignos superaban en número a Reiji, pero el que dominó la pelea fue él. Reiji abrumó a los dioses malignos por sí mismo. Sin embargo, no fue porque Reiji fuera mucho más poderoso que ellos, sino principalmente porque los dioses malignos no estaban realmente unidos. Más bien, en realidad intentaron sabotearse unos a otros. Bueno, tal vez porque para ellos, los otros dioses malignos no eran diferentes de Reiji. Renna-chan es mía. Sueña en fatas. Renna es mía. ¿De qué infiernos estás hablando? El único adecuado para la belleza celestial soy yo. En tus sueños. Las voces de los dioses malignos resonaron hasta nosotros. Los dioses malignos están comenzando a tener un conflicto interno entre ellos, Chiyuki-san, Rino lucía una cara desconcertada que claramente decía qué diablos están haciendo. Algunos de los dioses malignos comenzaron una pelea entre ellos, descuidando a su objetivo principal, Reiji. Realmente ahora, parece que Reiji-kun es salvado por su pelea interna. Pero, al mirarlo más de cerca, se había convertido en un espectáculo desagradable. Un espectáculo verdaderamente antiestético. Tanto Shirone como Nao miraban las peleas con miradas apáticas en sus rostros. El que hará ahí con Renna soy yo. Soñar en... El que con esas tetes enormes soy yo. Que hará... Entonces yo sé, tu bestia. ¿De qué infiernos hablas? Las tetas perfectas de Renna-chan son mías. Esas vulgares palabras, que no deberían ser dichas por los dioses, resonaron en la zona. Sus voces eran inútilmente altas. Todavía podía escuchar sus voces incluso después de taparme los oídos. De alguna manera me compadecí de Renna. Sí, estaba realmente perplejo en este momento. Oye, ¿debería volarlos con mi máxima explosión? No. Entiendo tus sentimientos, pero detente Chiyuki-san. Reiji-senpai también está allí. Nao me detuvo a toda prisa. Pero esa es exactamente la razón por la que también quería hacer estallar a Reiji, estaba participando en una batalla verbal tan vulgar. Dios mío, ¿qué debemos hacer ahora? Miré la pelea antiestética con apatía. Capítulo 104, 1. El jardín de cristal princesa del infierno. Polonia. Muse-sama. ¿Por qué les permiten volver a viajar en el barco? Las bellezas protestaban ante Musa, la diosa de la poesía. Seguían preguntando por qué se nos permitía volver a subir a la nave de Alpo-sama. Esta vez, incluso el dragón demoníaco del maestro Kuroki, Glorius, viajaba en el barco con nosotros y, dado que Glorius tenía un cuerpo enorme, las bellezas no tuvieron más remedio que quedarse en un rincón del barco. Por eso seguían refunfuñando sin parar. Por supuesto, no habrían hecho gran cosa al respecto si fuera el dragón sagrado de Alpo-sama, Valginias, quien estuviera en la cubierta en su lugar. Sin embargo, Valginias se encontraba actualmente en su propia habitación en el barco, lo que nos dio espacio a nosotros y a nuestro dragón para abordar también. Musa-sama. Expulsemos a estas chicas. Cuando una de las bellezas dijo eso, las otras bellezas asintieron con la cabeza. Estas guerreras bajo el mando de Alpo-sama prepararon sus armas, preparadas para abalanzarse sobre nosotros en cualquier momento. Su Alteza Polien, ¿qué va a hacer si tenemos que luchar contra ellos? Poc-chan me preguntó. Al mirarla más de cerca, ya se había transformado parcialmente en su forma de bestia. Poc-chan tenía otra forma, y era la de un oso gigante. Mirándola, recordé cuando era solo una niña. Ella era un cachorro de oso extremadamente adorable. Su madre, el Tena, a menudo la traía al castillo como mi compañera de juegos. Ella fue mi primera compañera de juegos. Al principio, todo estaba bien, pero luego, Poc-chan siguió creciendo en tamaño muy rápido. En algún momento, había crecido tanto que podía llegar al techo de mi habitación. Por supuesto, fue maravilloso ver cómo se estaba transformando en este enorme osefno que era casi tan grande como yo. Pero, una vez que se hizo mucho más grande que yo, se volvió muy difícil jugar con ella. Sentí que ella me aplastaría en algún momento. Justo cuando pensé que tendríamos que separarnos, el osefno se transformó en una pequeña niña humana. Estaba realmente impactado en ese momento. Quiero decir, el osefno se transformó en esta super adorable niña. Pero luego, el Tena finalmente me reveló que su raza podría adquirir otra forma una vez que se convirtieran en adultos. La figura de Poc-chan transformada se parecía a la de el Tena. Estaba realmente celoso de ella. Quiero decir, si yo también me pareciera a mi madre. Pero, la realidad era cruel, no me parecía a mi madre. ¿No era esto un poco demasiado extraño? Quiero decir, debería haber obtenido algunos de los rasgos de mi madre también, ¿verdad? Pero, supongo que no se puede hacer nada al respecto. Hagamos lo mejor que podamos como dijo el maestro Kuroki. Cálmate, oso. La pelea de Kuroki está por comenzar. Shishou detuvo a Poc-chan. Los ojos de Shishou estaban completamente enfocados en el maestro Kuroki. Las bellezas de Alpo-sama apuntaban sus hostilidades hacia nosotros y, sin embargo, Kuna Shishou las ignoró por completo. Como si esas bellezas no fueran dignas de su atención. Pero, Shishou. Parece que están listos para atacarnos, así que, las guerreras ya habían desenvainado sus armas. Algunos ya habían venido hacia nosotros. Tienes razón. Hagamos que cierren la boca por un rato. Shishou sostuvo su guadaña. Como para mostrarles a las bellezas que ella tampoco era una presa fácil. Un baño de sangre estaba a punto de tener lugar en la cubierta del barco. Por favor, espere un minuto. Pero entonces, Muse se interpuso entre ellos. Detener. Por favor bajen sus armas de una vez. Alpos nunca permitió una batalla en su nave. Espere hasta el final de su lucha. Eso también es lo que estás deseando, cierto. Preguntó Muse mientras nos miraba. Realmente no me importa de ninguna manera. Extrañaré la pelea de Kuroki si sigues molestándonos después de todo. Después de todo, la pelea de Kuroki es más importante para Kuna. Kuna Shishou bajó su guadaña. Muchas gracias, bruja. Siento lo mismo que tú, ver la pelea de Alpos es más importante para mí. Ambos miraron la pelea entre los caballeros. Desde la nave voladora, vimos a los dos caballeros parados en la cima de la montaña, espada en mano. El caballero sagrado, Alposama, que vestía una armadura blanca como la nieve, sostenía una espada sagrada azul que brillaba como la luz de las estrellas. El caballero oscuro, el maestro Kuroki, por otro lado, sostenía una espada demoníaca de color negro azabache con patrones rojo sangre en su hoja. Ambos lados estaban listos. Maestro Kuroki, haz lo mejor que puedas. Los observé mientras rezaba por el maestro Kuroki. Caballero oscuro. Kuroki. Bueno, entonces, esta será nuestra primera pelea, Darkning Kun. Eres bastante fuerte, ¿verdad? Alpos hizo esa pregunta. Pero, eso no parece ser el caso en mis ojos. Quiero decir, es cierto que venciste a ese héroe de la luz Kun, pero podría ser simplemente porque es demasiado débil. Alpos lo declaró con una sonrisa en su rostro. Es por eso que aprovecharé esta oportunidad para confirmarlo yo mismo. En un momento, la figura de Alpos se tambaleó por un segundo. En el siguiente, ya estaba parado dentro de mi alcance, blandiendo su espada hacia mí. Atrapé el golpe con mi espada demoníaca. Rápido. Estaba realmente sorprendido ya que él era al menos tan rápido como Reiji, o incluso más rápido. Él, tú detuviste ese. Bueno, supongo que al menos puedes hacer eso. Alpos habló con una mirada serena en su rostro. Pero, ya que eres más lento que yo. Supongo que Hero Flight es realmente demasiado débil. Alpos corrió hacia mí una vez más. Detuve el corte de Alpos por segunda vez. Cuando nuestras espadas chocaron, el choque se sintió ligero. Como si estuviera cortando una pluma. Alpos desenganchó su espada de la mía, giró en el aire mientras daba vueltas detrás de mí y desató un corte por detrás. Usé mi juego de pies al máximo para mantener el equilibrio y atrapé su corte con mi espada. Él, bloqueaste este también eh. Parece que eres más poderoso que cualquier otro oponente con el que haya peleado hasta ahora. Pero aún así, ¿puedes seguirme el ritmo? Alpos dejó escapar una risa despreocupada. Efectivamente, era rápido y sus ataques eran agudos. Pero, eso no significaba que no tenía forma de contrarrestarlo. Sí, eres rápido. Ya que ese es el caso, veamos cómo manejas esto. Liberé llamas negras de todo mi cuerpo. Ahora, sin importar qué tan rápido se moviera, su ataque no sería capaz de alcanzarme desde la pared de llamas negras que se extendía entre nosotros. ¿Flama negra? Efectivamente, es magia problemática. Pero, no es como si pudiera detenerme. Venid, reina de la nieve, el usa y las doncellas de la nieve. Un aire extremadamente frío comenzó a soplar en todas direcciones ante el grito de guerra de Alpos. Cuando el aire frío dejó de soplar, una hermosa mujer vestida con un enorme vestido blanco se paró detrás de Alpos. Flotando a su alrededor había muchas otras niñas lindas con vestidos blancos. Eran el espíritu de alto rango de la nieve Snow Queen y el espíritu de rango medio de la nieve Snow Maidens. Sinceramente, me sorprendió el poder mágico de Alpos, que le permitió convocar no sólo a un poderoso espíritu de la nieve de rango alto, sino también a espíritus de la nieve de rango medio. Diablos. Y dices que esto es uno a uno. De lo contrario, ¿realmente estaba permitido usar el poder espiritual en un duelo uno a uno en este mundo? Culpa mía. Pero, quiero decir, ¿no eres igual que Runfeld? Usando el poder de la llama negra que recibiste de los modos rey demonio. Entonces, al menos se me permite hacer esto mucho. Alpos lo dijo con una sonrisa en su rostro. Seguramente, Runfeld obtuvo su llama negra de modes. En ese momento fue un gran evento ya que Runfeld fue el único al que se le otorgó el poder de la llama negra. Pero en mi caso, no recuerdo haber recibido nunca la llama negra de modes. De alguna manera logré usarlo después de venir a este mundo. Pero entonces, Alpos probablemente ni siquiera se dio cuenta de eso. La reina de las nieves cantó una hermosa canción, mientras las doncellas de las nieves bailaban a su alrededor, acompañando su melodía. Sentí que la temperatura en los alrededores descendía rápidamente. Lo siento, pero tengo resistencia contra el frío. Este tipo de temperatura no es nada para mí. En el momento en que terminé mi comentario, Alpos agitó el dedo índice de su mano izquierda. No están aquí para atacarte. Ahora mira. Mi magia más magnífica. Alpos balanceó su espada como el director de una ópera. La voz de canto de la reina de las nieves se volvió aún más fuerte que antes, mientras que el baile de las doncellas de las nieves se volvió aún más apasionado y poderoso. De repente abandonaron los alrededores de la reina de las nieves y comenzaron a bailar por todas partes. Enormes cristales de nieve aparecieron en los lugares por donde pasaban las doncellas de nieve. Era un espectáculo extremadamente hermoso, pero no era eso a lo que estaba prestando atención. Era el frío extremo en este lugar. Numerosos carámbanos se levantaron del suelo, el suelo debajo de mis pies se congeló. El paisaje se había transformado en meros segundos. Después de que los vientos fríos se calmaron, nuestro campo de batalla se transformó por completo en un campo de hielo, bloqueado por carámbanos brillantes. Brillantes flores de hielo florecían en este campo de hielo, una cortina de aurora colgaba sobre el campo. Las doncellas de nieve estaban esparciendo enormes cristales de nieve que brillaban como estrellas en el campo. ¿Qué demonios es esto? No pude ocultar mi sorpresa al ver el paisaje que se había transformado por completo en cuestión de segundos. Hermoso ¿verdad, mi Crystal Garden? Es un espacio fantasma de tipo hielo creado por Snow Queen y Snow Nidens. Los efectos de tu llama negra serán suprimidos al mínimo en este espacio. Alcos abrió los brazos. Seguramente, era un espacio extremadamente hermoso. Las flores de hielo y los árboles de carámbanos brillaban intensamente en su jardín. La escena de las doncellas de nieve cantando y bailando bajo la parpadeante aurora en la parte superior del jardín le dio una sensación aún más fantástica al lugar. Terminé asombrado de un espectáculo tan maravilloso. Tal vez este lugar era una especie de barrera mágica creada por la combinación de espíritus de rango medio y alto. El alcance de la barrera creada por Alpos era realmente enorme, se extendía a casi todos nuestros alrededores, incluso a su nave voladora. Ya veo, una contramedida contra mi llama negra e, miré a mi alrededor, al hermoso y reluciente jardín. Es diferente de mi plan original, esta magia es una magia que ideé para derrotar al rey demonio. No se suponía que debía usarse en esta batalla, pero supongo que no tengo otra opción, o más bien, este es un desarrollo ineludible después de que no pude derrotarte en la batalla aérea anterior. Fufufu, deberías sentirte honrado ya que me obligaste a usar la magia que diseñé especialmente para el rey demonio. Alpos dejó escapar una sonrisa de autodesprecio mientras hablaba. El rey demonio, Modes, podría usar la misma llama negra que yo. Parece que esta magia a gran escala fue ideada para contrarrestar la llama negra, para sellar el poder supremo de Modes. ¿Para derrotar al rey demonio? No podía simplemente ignorar esos comentarios. Después de todo, soy el caballero oscuro cuyo trabajo es proteger al rey demonio. Esta fue la primera vez que escuché de Alpos, el dios de la canción y el arte, queriendo derrotar al rey demonio. Pero, ahora que dijo esas palabras, yo, el caballero oscuro, no tuve más remedio que derrotarlo. Si, de esa manera, no habrá necesidad de alguien como el héroe de la luz. Renna puede confiar en mí para vencer al rey demonio. Vaya, que confianza. No es que pudiera permitirlo después de todo. Y, sin embargo, nunca confió en mí. Yo, como su hermano mayor, no puedo evitar estar triste. Alpos negó con la cabeza con una mirada triste en su rostro. Pero, Renna definitivamente cambiará de opinión si te derrotó. Una vez que lo haga, Renna se dará cuenta de que soy la persona más confiable para ella. Después de decir eso, Alpos vino directamente hacia mí. ¿Qué? Su velocidad era incluso más rápida que antes. Levanté mi espada para atrapar su corte rápidamente. Mi postura se rompió debido a la gran fuerza detrás de su ataque. El ataque de Alpos no se detuvo con el primer golpe, siguió su primer golpe con otro. Dejó un rastro de arco iris detrás de él. El rastro produjo clones de sombra de sí mismo. Cuando me di la vuelta, Alpos ya había venido hacia mí de nuevo. Me quedé quieto, esperando la llegada de Alpos. Pero, uno de los clones de sombra de Alpos, que estaba vestido con una brillante armadura brillante similar a una aurora, casi había llegado a mi cuello. Escuchar. Desvié el ataque con mi espada y usé la fuerza para hacer girar mi cuerpo para evitar que mi postura se derrumbara ya que el ataque de los clones venía de todas direcciones. Tanto su velocidad como su fuerza eran mucho más poderosas que antes. Tal vez fue el efecto de esta barrera. Ella no necesita al héroe de Lightkun o a ti, Darkningkun. Nadie tocará a Renna, la belleza celestial. Hablando honestamente, estoy realmente cabreado de saber que una cosa sucia como tú ha sido elegida por ella. Todo ella necesita soy a mí, Suwoni y Chan. T.L. En caso de que hayas entendido mal, Alpos es un siscón. Los ataques de Alpos venían a gran velocidad. Me vi obligado a defenderme unilateralmente contra ataques tan rápidos. Para empeorar las cosas, estaba atacando mientras gritaba esas líneas. No puedes derrotarme si solo sigues defendiéndote como una tortuga. O es todo lo que tienes. Alpos podía moverse libremente en este jardín mientras dejaba un rastro de arcoíris a su paso. Era casi imposible captar su movimiento a simple vista. ¿Por qué? De alguna manera me las arreglé para desatar un empuje hacia el Alpos entrante. ¿Por qué? Gritó de nuevo con una voz aún más fuerte que antes. Alpos saltó para esquivar mi estocada y luego aterrizó suavemente sobre la hoja de mi espada. Lo miré, que ahora estaba de pie sobre mi espada. Se cruzó de brazos mientras me miraba. Esto es todo, supongo. ¿Cómo cambiaste a Rena cuando eres tan débil? Extraño, te sobreestimé. Lo que sea, supongo que la hora de jugar ha terminado. Dark Ninkun, dormirás para siempre en este jardín. Capítulo 105. Caballero Oscuro vs. Caballero Sagrado Rey Demonio. Modos. Su Majestad. Malas noticias. El escuadrón de Guno está siendo obstruido por una poderosa barrera y no puede acercarse a su Alteza. Su Alteza tampoco parece que no puede cruzar esta barrera. Lo peor de todo, ahora también se enfrentan a la nave voladora de la diosa Rena en la parte superior de la barrera. Recibí tal informe de Cepirus en la sala de audiencias de mi castillo. Después de que Kuroki fue junto con Polen para salvar a la abuela, ordené a Guno y su equipo que los siguieran en caso de que sucediera algo inesperado. Pero, cuando Guno y su legión alcanzaron a Kuroki y los demás, ya habían quedado atrapados dentro de la barrera creada por Alpos. El sorprendido Guno envió un informe al castillo del Rey Demonio de inmediato, pidiendo refuerzos. Ya veo, por favor dile al Orguno y a los demás que no sean hostiles con Rena y los que están con ella. Le di tal orden a Cepirus. En caso de que ella y sus subordinados de repente decidieran cargar contra Rena y sus compañeros. Después de todo, los caballeros reales estaban compuestos por demonios femeninos de élite. Eran la versión femenina de los caballeros oscuros que están bajo el mando de Rumfeld. Caramba. Cuando se trata de esa chica, siempre le causa problemas a su majestad. Incluso después de que finalmente salió de su habitación. Mona habló con una mirada de disgusto en su rostro. Lancé un suspiro al ver a Mona. La relación de Mona con Polen había sido tensa durante mucho tiempo. Polen siempre había odiado su apariencia fea que se parece a mí. Estas, por supuesto, eran palabras tabú para Mona, que me adoraba. Por lo tanto, le dio un regaño extremadamente duro a Polen que me odiaba. Como resultado, su relación se tensó después de eso. Hablando honestamente, este Modes debería haber sido el mediador entre los dos. Pero, Polen se había estado encerrando en su habitación desde que Modes recuerda, así que no pude hacer nada al respecto. ¡Qué broma para alguien aclamado como el rey demonio y el ser más fuerte atemundo! Ni siquiera pude hacer nada por ni adorable hija. Por lo tanto, me alegré mucho cuando Kuroki logró convencer a Polen para que saliera de su habitación. Terminé estando en deuda con Kuroki por este asunto. La imagen reflejada en el aire de la sala de audiencias era la imagen de un hermoso jardín de cristal. Las flores de hielo florecientes y brillantes y el suelo congelado translúcido se complementaron con una aurora en el cielo. El interior de la barrera ya se había transformado en otro mundo fantástico. La hermosa reina de las nieves cantaba con su hermosa voz y las doncellas de las nieves bailaban en el aire. Dentro de ese jardín, el caballero sagrado vestido con una armadura blanca como la nieve seguía atacando al caballero oscuro. El caballero oscuro se vio obligado a defenderse sólo debido a la avalancha de ataques. Esta imagen se reflejaba aquí a través del collar de Polen. Le había dado este collar cuando decidió ir a cazar al kraken, no podía dejar de preocuparme por su seguridad, así que eso era lo único que podía hacer. Polen, por supuesto, no tenía idea de que su situación se estaba transmitiendo a nuestro lado desde su collar. Parece que la magia del collar seguía funcionando correctamente incluso dentro de la barrera. Pensar que su excelencia sería acorralado así, Dios Alpos, que siempre está jugando, no parece ser tan poderoso, y sin embargo, después de enviar órdenes a su subordinado, Cepirus murmuró mientras miraba el reflejo. Cepirus era el líder de los caballeros reales. No podía ir con ellos y pelear batallas ya que su deber más importante era proteger el castillo del rey demonio. O U U U, así que incluso Lor Cepirus no sabe mucho sobre el noble caballero sagrado blanco, Alfas. Lougas se cepilló la larga barba mientras hablaba con Cepirus. El noble caballero sagrado blanco, Alfas. Escuché que todo lo que Alpos hizo en los últimos años fue perder el tiempo, pero una vez fue aclamado como el caballero sagrado más fuerte del mundo y también fue la mano derecha de Oudit. Después de que Modes y los demás abandonaron a Helios, Oudit y los otros dioses y diosas emprendieron una guerra contra Eaven Ligian Grace. Lucharon contra Titus y su gente para ganar la supremacía del cielo. La raza gigante celestial. Titus y su gente eran similares al gigante de agua azul, Ocas, y al gigante de tierra, Gigantis, que eran razas antiguas creadas por el dios del Génesis. Su poder rivalizaba con el de la raza divina. Las tropas de Helios estaban en el bando perdedor, honestamente, Helios ya podría haber sido aniquilados y Alpos no hubiera podido derrotar al rey de los gigantes celestiales. Debido a su apariencia y fuerza incomparables, fue aclamado como el noble celestial y la espada del dios rey. Ese era el hombre llamado Alpos. Y su hermana pequeña gemela, la belleza celestial Rena, poseía la misma excelencia. De ninguna manera, eso significa que su excelencia va a perder. ¿Qué le pasará a la princesa Polena cuando eso suceda? Cepidus preguntó con una mirada ansiosa. Efectivamente y sólo podemos imaginar el peor trato. Hagamos una contramedida para salvar a su Alteza. Parece que incluso Lougas esperaba que Kuroki perdiera. Pero, están muy equivocados. No tengas tanta prisa, Lougas. Este modo no cree que Kuroki vaya a perder. Lougas y Cepidus intercambiaron miradas de confusión al escuchar mi declaración. Pero, su majestad. ¿Su excelencia ni siquiera puede hacer nada contra el ataque de Alpos? Lo dijo mientras miraba la imagen. Seguramente, Kuroki parecía estar acorralado. Seguramente, parece estar acorralado. Pero, todavía tiene que perder. Más bien, tengo la sensación de que Alpos es el que está siendo arrinconado lentamente. Si Alpos era la espada del rey dios, Kuroki era la espada del rey demonio. Por lo tanto, Kuroki va a ganar. Tanto Lougas como Cepidus no pudieron ocultar su sorpresa al escuchar eso. Mona no pareció estar sorprendida por eso. Ella podría haber sentido lo mismo que yo. Este modo creerá en Kuroki. Él traerá de vuelta a Polen. Así que Kuroki, muéstrales. Muéstrales el hecho de que eres nuestra espada más fuerte. Gira las tornas y vence a Alpos. Caballero oscuro. Kuroki. Espada meteorolumina. Los brillantes cortes de Alpos llovían incesantemente como enjambres de meteoritos. Me incliné hacia delante y escapé de los cortes de Alpos en una postura que parecía como si estuviera arrastrándome por el suelo. Desde arriba, podría parecer una cucaracha. Podía escuchar la risa proveniente de las bellezas en el barco volador en el que estaba vacuna. ¿Qué es eso? Tan antiestético. Kiaahaya. Ciertamente. Es tan desagradable. No hay necesidad de preocuparse por Alpos sama después de todo. Absolutamente. Ese caballero oscuro tiene que aprender una lección y saber cuál es su lugar. Alpos sama. Acaba con ese bicho antiestético ya. Kiaahaya. Las bellezas parecían estar de buen humor al verme tratando de escapar de Alpos. Sí, no pararon de reír después de todo. Alpos se estaba acercando de nuevo, dejando un rastro similar a una aurora a su paso. Paré su ataque con mi espada demoníaca. Danza de la luz celestial de la flor de hielo, verso 17. La figura de Alpos de repente se dividió en clones, atacándome con movimientos de baile. Wow. Ella. Giré desesperadamente mi espada para parar sus cortes mientras bailaba con él. Pero, si la danza de la espada de Alpos era un elegante vals, la mía era una misteriosa danza oscura. Era un baile improvisado y absurdo que se creó en el acto como una forma de lidiar con la velocidad de Alpos. Las bellezas que vieron ese baile desde el barco volador se reían sin parar. Pero, en lugar de sentirme encantada, yo. Bastante terco, eh, Dark Ninkun. No importa cómo lo mires, eres sólo una alimaña en este hermoso jardín. Las alimañas siempre deben ser exterminadas. GRHHHHHH. Aprieto los dientes, molesto por el comentario de Alpos. Seguramente, no puedo negar el hecho de que el jardín de cristal de Alpos era hermoso. Yo era el único color anormal en este jardín de cristal. Pero llamarme alimañas es una exageración. Exijo una corrección. Al menos llámame maldita oruga. Estaba llorando por dentro, ¿sabes? Ahora, bichos. Vete con esta hermosa habilidad de espada mía. Alpos, que no tenía idea de cómo me sentía por dentro, ya se había precipitado hacia mí de nuevo. Parece que mi estado fue degradado de Dark Ninkun a alimañas, pero ni siquiera tuve el margen de maniobra para replicar. Los cortes de Alpos vinieron como una avalancha. Demasiado rápido. Giré desesperadamente mi espada para detener sus cortes, me agaché y me arrastré por el suelo para esquivar, mostrando todo tipo de posturas antiestéticas. Ni siquiera yo pude replicar a sus comentarios ya que mi resistencia era realmente desagradable. Las risas de las bellezas resonaron en la barrera. Pero, no podía culparlos por reírse. Alpos era realmente fuerte. Esta fue la primera vez que me encontré con un oponente más problemático que Reiji. Me acorraló y me obligó a usar todo tipo de poses antiestéticas para esquivar sus cortes. ¿Qué debería hacer ahora? ¿Debo tirar la toalla? Negué desesperadamente con la cabeza en negación. Como el infierno, podría hacer eso. Yo tampoco podía aceptar eso. Maestro Kuroki. Biti. Quiero decir, Polen nunca ha dejado de animarme desde hace un tiempo. Sabía que estaba llorando. Por lo tanto, perder aquí ni siquiera era una opción para mí. Polen siempre se había quedado en su habitación debido a su apariencia. Por lo tanto, no podía simplemente tirarle la toalla a ella que hizo todo lo posible por salir de su habitación. Sí, perder aquí ni siquiera era una opción. Mi figura actual puede ser antiestética, pero... No es que sea una persona increíble para empezar, pero aún así... Piénsalo. ¿No le resultaba doloroso quedarse siempre en su habitación? Incluso ahora, todavía recuerdo mi primer momento en este mundo. Acababa de llegar cuando Modes, parado frente a mí, me pidió que peleara con Reiji. ¿Qué hubiera pasado si hubiera rechazado su solicitud en ese entonces? Tal vez todavía estaría huyendo de Reiji. Ese tipo de vida podría haber sido más pacífica e incluso me convenía más. Pero no hubiera podido conocer a Kuna, me alegro de haber decidido pelear en ese momento. No había nada de malo en evitar la pelea. Podría perder si peleo, y sólo cosas dolorosas esperan a un perdedor, diablos, incluso podría morir. Nunca perdería si sigo huyendo y me escondo donde nadie pueda encontrarme. Pero, hacer eso también eliminaría la posibilidad de mi victoria. Seguramente, tengo que evitar peleas que no tienen razón detrás de ellas, pero correr con la cola entre las piernas de una pelea que no puedo evitar es incluso peor que una derrota. El harén de Alpos podría reír aún más fuerte si me ven escapar de esta pelea. Si hubiera rechazado el desafío de Alpos, podríamos haber evitado esta batalla. Pero, hubiera sido desagradable. Por lo tanto, decidí aceptar el desafío. No podía mostrar mi figura antiestética frente a Polen. Qué persistente. Sólo muere ya. La espada de Alpos vino hacia mí de nuevo. Parece que estaba un poco impaciente. Ser derrotado. Detuve el golpe de Alpo, que hacía tiempo que había perdido su elegancia. Como si fuéralo. Puede que sea imposible, pero veamos hasta dónde puedo soportar sus ataques. Ahora estaba completamente absorto en mi modo de defensa. Princesa del infierno. Polonia. Sobre el cielo teñido de una aurora, el caballero sagrado, Alpos ama, y el caballero oscuro, el maestro Kuroki, luchaban. Teníamos un buen punto de vista desde el barco en el que estábamos, ya que podíamos verlos pelear debajo de nosotros. Mirando la situación, el maestro Kuroki claramente estaba siendo acorralado. El maestro Kuroki de alguna manera había logrado esquivar o parar la espada de Alpos ama, pero era sólo cuestión de tiempo antes de que fuera derrotado. Mira eso, tan feo. Puputú. Esto es lo que sucede cuando luchas contra Alpos ama. Los gustos del caballero oscuro deberían saber cuál es su lugar. Qué hombre tan estúpido. ¿Realmente cree que puede derrotar a Alpos ama? Qué hombre tan miserable. Se parece a una alimaña en el jardín. Exactamente lo contrario de Alpos ama. Ahora que lo dijiste, parece una alimaña. Alpos ama. Vence a esa alimaña ya. Patea su trasero, Alpos ama. Las risas de las bellezas se volvieron aún más alegres al ver al maestro Kuroki tratando desesperadamente de escapar de los cortes de Alpos ama. Aguaguagua, su alteza. Su excelencia y su excelencia va a perder. Pocchan, que estaba sentada a mi lado, habló con voz ansiosa. Pero, yo era el más ansioso aquí. Ya ni siquiera podía contener las lágrimas. Pero, no pude hacer nada para salvar al maestro Kuroki. Maestro Kuroki. Viti. Así que hice lo único que podía hacer por él, que era animarlo. No sé si mis vítores llegarán al maestro Kuroki o no. Pero, eso era lo único que podía hacer por él. Kunashishou, quien se sentó a mi lado, había estado mirando la pelea en silencio desde hace un rato. Ella tenía esta mirada sombría en su rostro. Incluso glorioso, que estaba descansando para curar sus heridas, estaba mirando la pelea. Ustedes, díganme, ¿cómo se sienten en este momento? ¿Cómo se siente ver perder a tu caballero oscuro? Las bellezas se acercaban a nosotros con sonrisas victoriosas en sus rostros. Nos están despreciando por completo. Sin querer los miré. ¿Qué pasa con esa mirada, cerdito? Kia. Ese cerdito me está mirando fijamente. Sin embargo, es una lástima para ti, Alposama definitivamente nos salvará. No tememos a nada. Sí. Tu turno llegará después de que Alposama venza a ese caballero oscuro. Ese dragón de allí no da miedo en absoluto. Tu cerdo deberías grumir como un cerdo. Dejando a un lado a esa chica de cabello plateado, un cerdo feo como tú no podrá vencernos. Sí. Echar un vistazo. La figura un Sigli del caballero oscuro que protege al cerdito. El caballero de Piri no es gran cosa después de todo. A pesar de que su rostro no se puede ver debido al casco, estoy seguro de que es tan feo como una rata de alcantarilla. Sí, debe ser muy feo. Él es del lado del cerdito feo después de todo. Las bellezas seguían burlándose de nosotros. Fue mortificante. No solo me estaban calumniando, incluso estaban calumniando al maestro Kuroki. El maestro Kuroki no era de ninguna manera feo. Seguramente, no era tan llamativo como Alpos. Tal vez ni siquiera se destacaría en un lugar lleno de hombres guapos y bellezas como Enelios. Pero, eso fue solo porque era menos conspicuo. En términos de apariencia, no perdería ante ninguno de ellos. Puede parecer sencillo a simple vista, pero te darás cuenta de que en realidad era un hombre guapo al mirarlo detenidamente. Y sobre todo, también era un caballero que era muy amable con alguien como yo. Es por eso que el maestro Kuroki era el mejor hombre en mi corazón. Absolutamente no perdería contra nadie. Uh, el maestro Kuroki no perderá, absolutamente. Traté desesperadamente de responder a las bellezas. Ah, ¿de qué está hablando este cerdo? No hay forma de que Darkning pueda ganar contra Alposama. Sí. Míralo balanceando su espada con desesperación todavía, ninguno de sus cortes golpeó a Alposama. Sí, no pierdas el aliento para animarlo. El feo caballero oscuro nunca podrá derrotar al apuesto caballero sagrado, Alpos. Correcto correcto. No importa cuánto esfuerzo ponga el tipo feo, no cambiará el hecho de que es feo. La resistencia es inútil, solo muere ya. Las bellezas se burlaban. Estaba realmente molesto ya que no podía responderles nada. Siguieron burlándose tanto como quisieron. Kuna Shishou debería estar molesto por esto, ¿verdad? Miré hacia Shishou. Me quedé realmente impactado por lo que vi. Shishou estaba sonriendo. ¿Por qué sonrió a pesar de que el maestro Kuroki estaba siendo acorralado? ¡Qué montón de perras ruidosas! ¿Puedes callarte un poco? Shishou reveló una hermosa sonrisa mientras hablaba. Se burlaba de las bellezas. Las bellezas que notaron que algo andaba mal con la situación de Shishou también parecían desconcertadas. ¿Cómo puedes seguir sonriendo así, bruja? Tu caballero oscuro está a punto de perder. Al ver la expresión de las bellezas, la diosa Musa se acercó a nosotros mientras hacía esa pregunta. Kuroki te está perdiendo, ¿dices? ¿De qué están hablando, idiotas? Kuroki ya ha captado la habilidad de tu hombre. Mira, la espada de Kuroki finalmente ha alcanzado su objetivo. Kuna Shishou respondió mientras señalaba al maestro Kuroki. ¿Qué tipo de tonterías estás diciendo? Y luego, cuando Muse y las bellezas volvieron a mirar la pelea. ¡Eh! Las bellezas no pudieron ocultar su sorpresa. Porque vieron la figura del maestro Kuroki con su espada levantada, y frente a él estaba la figura de Alpo-sama, con la espalda doblada hacia atrás. Y la mirada en el rostro de Alpo-sama era de sorpresa. El casco blanco puro que salió volando por la espada del maestro Kuroki dibujó un hermoso arco en el aire y cayó sobre el suelo del cristal. Las bellezas comenzaban a inquietarse. Porque el corte del maestro Kuroki que no pudo alcanzar a Alpo-sama hasta hace un tiempo finalmente había alcanzado a Alpo-sama. Al ver esa situación, Shishou reveló una sonrisa en su rostro. La habilidad de Alpo-sama no es mala. Se las arregló para arrinconar a Kuroki hasta ahora después de todo. Al menos él es realmente más fuerte que cierto imbécil. Pero, este es el final. De ahora en adelante, es el turno de Kuroki. Capítulo 106. El espadachín más fuerte diosa del conocimiento y los libros. Totona. La nave voladora se dirigía hacia Nargol. El cielo estaba despejado. Clara e infinitamente azul. Mientras estaba de pie en la cubierta del barco, disfrutando del viento a través de mi cabello revoloteando, sentí que las cosas habrían sido aún mejores si este fuera sólo un viaje sin preocupaciones. Gracias por permitirme abordar su nave voladora, Ishtar-sama, incliné la cabeza, agradeciendo al dueño de la nave voladora. Yo no tenía uno, así que mi única opción era pedirle este favor. Hablando honestamente, nunca sentí la necesidad de uno ya que prefería que mi tesoro estuviera lleno de libros. Naturalmente, significaba que no tenía ningún vehículo volador para usar por mi propia voluntad. Le estaba agradecido por ofrecerme un paseo en su barco. No es gran cosa, Totona-chan. Después de todo, eres la hija de Faerichan. Ella dejó escapar una sonrisa despreocupada mientras hablaba. Aunque los seguidores de las dos diosas estaban peleando entre sí, las diosas en sí estaban en buenos términos, razón por la cual se me permitió subir a su barco. Sin embargo, parecía que estaba preocupada por algo. Actualmente, los dioses malignos que persiguen a Rena se dirigen al área norte, la más cercana a Nargol, para desafiar al héroe de la luz. Realmente nunca me preocupé por el héroe de Rena. Pero, sería una historia diferente si Torsniisan estuviera entre esos dioses malignos. Me duele la cabeza cada vez que escucho las tontas acciones de este idiota. Torsniisan siempre había sido responsable de la defensa de Helios. No se le permitía salir de Helios sin permiso. Entonces, me sorprendió mucho cuando escuché de Alpos que había dejado su puesto. Alpos podría haber al menos intentado detenerlo. Rena de alguna manera se puso nerviosa cuando escuchó la noticia y decidió dirigirse al norte de inmediato. Como era de esperar, debe estar preocupada por su amante. Sin embargo, espero que no lleguemos demasiado tarde. Quiero decir, no me importa incluso si la pelea aún no ha terminado, pero no puedo evitar interesarme en el héroe de la luz de Rena Chan. Y Star parecía estar disfrutando de esta situación. Era como si se fuera de viaje de placer. Parece que el amante de Rena era su principal interés hoy en día y quería verlo luchar contra los dioses malignos. Ella también parecía tener otro motivo para dirigirse al norte. Probablemente quería conocer mejor al héroe. Era la misma vieja estrategia que usó para provocar a los hombres en este barco. Había miles de tripulantes en este barco, y casi todos ellos eran hombres. Todos eran guapos y habían recibido una invitación de amor de ella. Eso sí que era un asunto trivial. El problema era y por qué andaban todos casi desnudos. Quiero decir, no llevaban nada más que un pequeño delantal alrededor de la cintura. Gracias a eso, seguí viendo un atisbo de eso temblando cada vez que se movían. Bueno, la propia propietaria del barco también apenas llevaba ropa. Quiero decir, su aduendo no ocultaba nada más que las puntas de su enorme escote. Yo era el único que llevaba varias capas de ropa en este barco y, por supuesto, no tenía intención de quitármelas también. Quiero decir, como el infierno, usaría ropa mínima cuando ella tuviera ese enorme par de jarras. El mío se vería miserable si alguna vez se comparara con el de ella. ¿Pasa algo, Tortona-chan? ¿Estás preocupado por tu hermano mayor? No te preocupes por él, Alpos está esperando cerca después de todo. No me preocupaba por ese asunto. Ah, efectivamente, debería estar bien mientras Alpos esté cerca, pero aún así, estaba lanzando una respuesta apropiada. Pero, ella no tenía ni idea de a qué nos enfrentábamos. Sí, todo debería estar bajo control mientras Alpos estuviera allí. Pero, no había forma de que ese tonto hermano mío aceptara la ayuda de Alpos. Por eso estaba preocupada por él. Por eso decidí ir a buscarlo yo mismo. Aunque Alpos parecía poco confiable en ocasiones normales, era realmente fuerte en combate. A pesar de estar siempre holgazaneando, era mucho más poderoso que Torsneisan. Mi hermano mayor siempre había estado haciendo todo lo posible para obtener el reconocimiento de nuestro padre, el dios rey. Sin embargo, el resultado de su entrenamiento fue siempre una cruel derrota. Fue realmente lamentable ya que el factor del talento estaba involucrado en este sentido. Esos gemelos estaban verdaderamente dotados hasta el punto de que todos nosotros seamos odiosos. Tal vez ni siquiera ese héroe de la luz, Nikuroki, el caballero oscuro, pudieran vencer a Alpos. Por lo tanto, terminé pensando en el peor resultado de la situación actual. La situación en la que Kuroki tuvo que ser despachado ya que los dioses malignos estaban peleando en la frontera de Nargol. Cuando eso suceda, podría estallar una pelea entre Kuroki y Alpos. Y el resultado podría terminar con la muerte de Kuroki a manos de Alpos. No quería que eso sucediera. No quería que Kuroki muriera. Quiero decir, finalmente conocí a mi hombre ideal por primera vez en mi vida. Por eso no quería que muriera. Todo estará bien mientras no luche contra Alpos, murmuré eso en una voz extremadamente baja. Diosa de la sabiduría y la victoria, reina. No pudimos entrar en la poderosa barrera conjurada por Alpos. De pie cerca de mi nave voladora había daemons femeninos montando sus wyverns. Resulta que sé el nombre de uno de esos demonios femeninos, si no me equivoco, su nombre era Guno. Renasama, ¿cómo quieres lidiar con esos demonios? Nier, la Valkiria estaba esperando mi orden. Déjalos en paz, Nier. No deberíamos crear más problemas en esta situación. Esos demonios femeninos no eran rival para mí. Así que no hubo ningún problema en dejarlos a su suerte. Además, no eran el mayor problema que había. Quiero decir, nunca hubiera esperado que los dioses malignos conspiraran para derrotar a Reiji. Me sorprendió mucho cuando escuché esta información de Kuna. Santo cielo, ¿qué demonios estaban haciendo esos hombres idiotas? ¿No podrían simplemente volver a sus habitaciones y adorarme como siempre? Quiero decir, incluso que Thors terminó uniéndose a esos tipos repugnantes, Evil Gods. Santo cielo, eran un montón de tipos problemáticos. Alpos debería haber sido capaz de detenerlos, pero mi hermano mayor era tan poco confiable como siempre. Parece que decidió ver la divertida pelea entre Reiji y los dioses malignos. Y, sin embargo, nunca esperé que hiciera un acto aún más tonto. ¿En qué demonios estaba pensando cuando desafió a Kuroki a una pelea? Aunque estoy preocupado por Reiji y los demás, la situación de Kuroki tiene la máxima prioridad. Además, Tortona también vendría pronto a este lugar. Lo que me recuerda que, por alguna razón misteriosa, nuestra preferencia coincidía en la mayoría de los casos. Es por eso que debería dejarle el asunto de Reiji y Thors a ella. Ya era hora de que ella llegara. Pero, como se esperaba de Alposama, el caballero sagrado más fuerte de Helios. Poder crear una barrera tan poderosa, ahora ese caballero oscuro también será derrotado. Nier habló con una sonrisa en su rostro. Parece que ella no tenía idea en absoluto. Lancé un suspiro. Eso es imposible, Nier. Nier y las otras Valkirias pusieron caras de perplejidad al escuchar mi comentario. Aunque siempre estaba jugando, no había duda de que Alpos era inmensamente poderoso. El título del caballero sagrado más fuerte de Helios podría ser un eufemismo, en realidad podría ser el dios más fuerte de todo Helios. Es por eso que Nier y compañía pensaron que Alpos no sería derrotado. Pero yo sé. El que va a perder es Alpos. No hay forma de que Alpos pueda vencerlo. Mi Kuroki estaba invicto. Caballero oscuro. Kuroki. Música de fondo. La espada que balanceé hacia arriba atrapó el casco de Alpos y lo envió lejos. Mi espada finalmente lo había alcanzado. Alpos, que había perdido su casco, me miraba con cara de asombro. Qué sorprendente. Eso debe ser una casualidad, ¿verdad? Herirme es yo, ¿eh? Alpos se tocó la mejilla con la mano izquierda. Había una delgada línea roja en su mejilla. Parece que mi espada había logrado rozarlo. Tú. ¿Cómo te atreves dejar un rasguño en mi cara? Imperdonable. La expresión de Alpos se transformó, definitivamente estaba furioso ahora. GH, qué reina del drama. Sin embargo, sólo fue un ligero roce. La longitud era incluso menos de un centímetro. Además, tal raspadura no debería ser un gran problema para la raza divina, que podría curarse en un instante. No había razón para que él se enojara por este asunto trivial. En el momento en que lo pensé, escuché abucheos y gritos provenientes de la nave voladora de los Alpos. Oye, ¿sabes lo que hiciste ahora mismo? El rostro de Alpos ama es el tesoro de este mundo. Sólo muere ya. Sí, sólo muere ya. Las bellezas se burlaban de mí. Sus burlas y maldiciones fueron suficientes para enfriar el ambiente. Es por eso que no quiero pelear con un tipo guapo. Las mujeres se van a resentir conmigo por vencerlas, o me van a despreciar cuando pierdo. El juego terminó, caballero oscuro. El rostro enfurecido de Alpos se dividió en varios clones. Cada clon se me acercaba a gran velocidad. Dado que su movimiento estaba limitado al mismo movimiento que el original, fue mucho más fácil para mí, que descubrí el truco, tratar con ellos. Todo lo que necesitaba era vigilar su movimiento, sentirlo en mi ser y blandir mi espada. Izquierda, derecha, adelante y atrás. Paré cada golpe de los clones de Alpos y contraataqué usando el impulso de la parada hacia Alpos. Alpos se retiró a gran velocidad. Imposible. Alpos no pudo ocultar la sorpresa en su rostro cuando miró hacia abajo. La sangre se arrastraba desde su brazo izquierdo. Puedes ver todos mis ataques. Negué con la cabeza al escuchar eso. Sí, la mayoría de las veces es imposible. Pero, creo que cualquiera puede hacer lo que acabo de hacer después de cruzar la espada contigo durante un largo periodo, más bien, ¿cómo demonios me acorralaron así cuando la solución era bastante simple? Lancé un suspiro, lamentando la falta de talento en mí. Alpos estaba corriendo de nuevo. Pero, esta vez no usó sus clones. Me acerqué justo antes de que entrara en mi rango. ¿Qué? Alpos tomó una postura defensiva a toda prisa al verme aparecer de repente justo enfrente de él. Aunque logró bloquear el corte de mi espada demoníaca, perdió en términos de fuerza. Mi ataque lo envió volando hasta que se estrelló contra los pilares de cristal. Me dirigí hacia él de nuevo, persiguiéndolo. Demit. Alpos se levantó a toda prisa y esquivó mi carga. Como si fuera de darte el tiempo para escapar. Seguí persiguiendo a Alpos. Imposible. ¿Cómo puedes moverte tan rápido como yo? No es como si pudiera moverme tan rápido como tú. Moverse tan rápido como Alpos en esta barrera era imposible. Sin embargo, tenía la habilidad de agarrar su sombra, lo que me permitía siempre ser jalado por él. Ahora, no podrá escapar de mí. Nuestras espadas chocaron, el sonido resonó alrededor del jardín, mientras ambos nos movíamos a gran velocidad. Dondequiera que fuera Alpos, lo seguía justo detrás de él, manteniéndolo a una distancia cercana. ¿Qué? ¿Detrás de mí? Como sabía que Alpos era más rápido que yo, tenía que estar un paso adelante para derrotarlo, así que decidí tenderle una emboscada. Alpos se dio la vuelta a toda prisa, preparando su defensa. Pero no llegó a tiempo. Para no destruir mi postura, mis músculos tenían que moverse con fluidez. Desde mi cintura hasta mis hombros, desde mis hombros hasta mis brazos, cada músculo tenía que estar en perfecta sincronía mientras ponía más fuerza en este único movimiento. Por lo tanto, fue como si me volviera uno con mi espada. Con una velocidad de balanceo que superó la velocidad de reacción de Alpos, balanceé mi espada desde la esquina inferior izquierda hacia la esquina superior derecha. Y la sensación en mis manos me dijo que mi corte había aterrizado perfectamente en Alpos. Pero, era demasiado superficial. La armadura blanca como la nieve de Alpos era dura. Parece que ni siquiera esta espada demoníaca podría romperla fácilmente. Preparé mi defensa en preparación para el contraataque de Alpos. Y, sin embargo, Alpos dio un paso atrás con una mirada de dolor en su rostro. Parece que no pudo soportar el dolor. De ninguna manera, este yo es, pero, aún no ha terminado. La herida de Alpos se cerró, el largo agujero abierto en su armadura también había sido reparado en un instante. Igual que Labris, eh, recordé mi experiencia cuando peleé contra Labris. Lo mismo había sucedido en ese entonces, las heridas de Labris también sanaban rápidamente después de cada ataque. En resumen, este espacio le estaba dando una ventaja a Alpos. Mientras que el daño sobre mí se acumularía, el daño sobre Alpos desaparecería y se regeneraría sin cesar. Dado que ese es el caso. No tengo más remedio que matarlo de un solo golpe, los ataques a medias no podrían vencerlo. Tuve que vencerlo con un solo golpe poderoso. La situación no cambió en absoluto, todavía estaba en una situación desfavorable. Pero, no tuve más remedio que seguir adelante. Preparé mi espada, mirando a Alpos. Princesa del infierno. Polonia. Música de fondo. Oh 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 oh. Mire, su alteza. Su excelencia está cambiando las tablas. Pocchan me abrazó alegremente mientras las hablaba. Las bellezas, por otro lado, entraron en pánico. A pesar de que la espada del maestro Kuroki solo había logrado rozar la cara de Alpos-sama hace un tiempo, la situación cambió tan rápido que abrumó a Alpos-sama en este momento. De ninguna manera, Alpos está siendo acorralado. ¿Qué está pasando aquí? Muse tenía una mirada estupefacta en su rostro. Cucucu. ¿Qué aspecto tan interesante tienes ahí, Muse? Pero, no es sorprendente. Kuroki simplemente captó el movimiento de Alpos. No hay misterio detrás de esto. Kunashisou habló con una mirada orgullosa en su rostro. Sí, la mirada más orgullosa que alguna vez mostró, de hecho. Mentiras. ¿Cómo puede ver a través de todo el movimiento de Alpos en tan poco tiempo? Imposible. Muse negó con la cabeza mientras gritaba. Tampoco lo creí cuando lo escuché de Kunashisou. Quiero decir, los movimientos de Alpos-sama eran demasiado rápidos para ser vistos con ojos normales. Ni siquiera Pocham podía ver su sombra cuando se movía a su máxima velocidad. Y, sin embargo, el maestro Kuroki logró comprender todo eso en ese corto periodo de tiempo. Pero Kuroki hizo eso. Aunque debo decir que a Kuroki le tomó mucho tiempo captar los movimientos de Alpos. En situaciones normales, puede hacerlo más rápido que esto. Bueno, eso debe ser una prueba de la habilidad de Alpos. Déjame alabarlo por eso. Kunashisou estaba extremadamente encantada, mostrándonos una sonrisa deslumbrante. De ninguna manera, Alpos-sama es, no. No puedo soportar ver a Alpos-sama lesionado así. La espada del caballero sagrado y la espada del caballero oscuro chocaron innumerables veces en el jardín de cristal a una velocidad vertiginosa. Fue muy rápido. El maestro Kuroki en realidad se movía tan rápido como Alpos. No fue capaz de moverse tan rápido como eso hace un tiempo. De ninguna manera. ¿Cómo puede superar a Alpos-sama? ¿Cómo puede moverse tan rápido como Alpos? ¿Qué está pasando aquí? Las bellezas seguían gritando sin parar. Ja ja ja. Es Kuroki después de todo. Puede moverse tan rápido como su oponente una vez que ha visto sus movimientos. Sí, se quedará como una sombra. Ahora sabes que no puedes derrotar a Kuroki con velocidad, perras feas. Las bellezas solo podían rechinar los dientes de frustración al escuchar eso. No. Alpos-sama. De repente, una de las bellezas lanzó un grito. El maestro Kuroki acababa de enviar a Alpos-sama de volar. El maestro Kuroki no le dio a Alpos-sama la oportunidad de volver a ponerse de pie y siguió persiguiéndolo para vencerlo. Alpos-sama ahora estaba arrastrándose por el suelo, tratando de escapar de alguna manera del ataque del maestro Kuroki. La forma en que se movía era como la del maestro Kuroki hace un tiempo. Ja 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 ja. Toma eso. Mujeres feas. ¿Cómo te sientes ahora? Ahora dime lo que siente cuando ve a su hombre terminando en un estado tan feo. Kunashisou se estaba riendo como un maníaco. Es venganza, eh. Está bien, está decidido. Absolutamente no convertiré a Kunashisou en un enemigo. Imposible, Apos es el espadadón más fuerte de Helios. Incluso si su velocidad es igual. No hay manera de que pierda en una pelea de espadas. Muse ya estaba al borde de las lágrimas. Ja 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 ja. Si tu Alpos es el más fuerte de Helios, el N Kuroki es el espadadero más fuerte del mundo. Como si tu hombre puede vencer a Kuroki en una pelea de espada adecuada. Eso es el esfuerzo que Kuroki ha puesto en su entrenamiento. Sí, estoy completamente de acuerdo con el comentario de Shisou esta vez. Después de que el maestro Kuroki me enseñara esgrima temprano en la mañana, siempre continuaba con su propio entrenamiento personal. Eso solo fue suficiente para darme cuenta de lo increíble que era el maestro Kuroki. Su habilidad se construyó a partir de largos años de entrenamiento, no de una mera casualidad. Por lo tanto, no tenía dudas de que el maestro Kuroki era de hecho el espadachín más fuerte de mundo. El sonido del caballero oscuro golpeando al caballero sagrado, resonó en el jardín nuevamente. Las habilidades del maestro Kuroki fueron abrumadoras para Alpos Sama. Pero aún así no fue suficiente para vencer a Alpos Sama porque siempre se recuperaría en el momento en que lo hirieran. El maestro Kuroki todavía estaba en una situación desventajosa. Incluso yo entendía su situación. Pero sé que el maestro Kuroki puede superar esto. El rostro de Alpos Sama se contrajo de dolor. Sabía que lentamente estaba siendo acorralado. Incluso ahora, las voces del llanto de las bellezas resonaban en la barrera. Doncella de la nieve. Ah. ¿Qué? Tan pronto como Alpos Sama gritó, las doncellas de nieve que bailaban en el aire conjuraron lanzas de hielo, enviándolas de inmediato hacia el maestro Kuroki. El maestro Kuroki torció su cuerpo para esquivar los ataques de las doncellas de nieve. Alpos Sama usó ese breve momento para alejarse del maestro Kuroki. Espera un minuto. No dijiste que no usarías espíritus para atacarme. El maestro Kuroki protestó. Pero Alpos Sama no respondió nada. Alpos Sama, que se había alejado del maestro Kuroki, voló por los aires. Tenía una mirada enfurecida en su rostro. Mentiras, ese gentil Alpos Sama es, para que Alpos Sama haga ese tipo de expresión. De alguna manera, da miedo, las bellezas seguían comentando desde un costado. Yo también estaba asustado. Quiero decir, podría orinarme en los pantalones si alguna vez me mirara con esa cara. Pensar que Alpos haría tal expresión, un, finalmente perdió la calma. Este es el resultado de subestimar a Kuroki. Shishou y Mu se murmuraron al ver la mirada enfurecida en el rostro de Alpos Sama. Te subestimé, caballero oscuro. Pensar que estaría arrinconado en este punto. Los fuelles de Alpos Sama resonaron en la barrera. Ya había perdido su compostura anterior. Las doncellas de nieve se reunieron alrededor de Alpos Sama. A diferencia de antes, ahora estaban vestidos con una armadura blanca azulada, sosteniendo lanzas de hielo que brillaban con una luz azul pálida. Rodearon a Alpos Sama mientras preparaban sus lanzas. Alpos Sama miró al maestro Kuroki. El caballero oscuro, se terminó el tiempo de juego. Ahora utilizaré todo para derrotarte. T.L. ¿Cuántas veces dijo este tipo esta línea en el curso de su batalla? Capítulo 107. El despertar del dragón caballero oscuro. Kuroki. ¿Cómo está eso, caballero oscuro? La victoria es mía mientras no puedes acercarte a mí. Alpos disparó una flecha mientras me gritaba. Guaua. Esquivé la flecha a toda prisa, haciendo que golpeara el suelo en su lugar. Una vez que se alojó en el jardín, la flecha explotó y me hizo temblar los pies. ¿Cuánto mana vertió en este disparo? Definitivamente estoy acabado si me golpea una de estas flechas. Alpos cambió su táctica, ya no cargó desde el frente, ahora me bombardeó con flechas desde lejos, una táctica realmente astuta. Esta fue la táctica correcta para elegir considerando que no peleará conmigo a corta distancia, que es mi punto fuerte. Ahora, no tenía otra opción más que intentar de alguna manera cerrar la distancia. Aunque era más fácil decirlo que hacerlo, ya que estaba fuertemente protegido por las doncellas de nieve. Todos estaban vestidos con armaduras de cristal y hielo, volando a su alrededor y blandiendo lanzas de hielo para mantenerme alejado. Cuando intentaba eliminarlos, Alpos usaba su flecha para distraerme. Sí, estaba en la mierda profunda. Después de ese ataque superficial, Alpos y las doncellas de nieve se reagruparon nuevamente. La única forma de ganar esta batalla era destruir esta barrera. Podría ser capaz de hacer eso si despertara el poder del dragón en mí, pero aún no podía controlar ese poder. Usar eso en esta situación era una apuesta realmente peligrosa. Toma esta flecha mía, caballero oscuro. Alpos soltó esas tonterías mientras disparaba sus flechas desde el aire. Pensó que me quedaría quieto y dejaría que me matara con esa flecha. Corrí por el jardín de cristal, esquivando las flechas de Alpos. Deja de correr caballero oscuro. Quédate tranquilo y sé golpeado por la flecha. Quédate muy estúpido. Quédate tranquilo y deja que Alpos ama gane. Incluso las bellezas gritaban como mujeres sin cerebro. Como el infierno me dejaría ser golpetado por eso. ¿Qué? Una pared de hielo gigante apareció de repente para bloquear mi camino. No tenía idea si esto fue hecho por las doncellas de nieve o no. Pero, esta barrera le dio una ventaja a Alpos. No había nada extraño en que una pared apareciera de la nada en este tipo de situación, así que supongo que fui demasiado descuidado. Este es el fin, caballero oscuro. Alpos disparó su flecha mientras hablaba. No pude esquivar este. Maldita sea. Cargué una gran cantidad de maná en mi Demon Sword y golpeé la flecha de regreso a Alpos. De ninguna manera, me devolvió a RRGHHH. Esta vez, Alpos fue quien lanzó un grito de dolor. La flecha que devolví golpeó su hombro izquierdo. Esta fue la habilidad que creé para contrarrestar los ataques de largo alcance e hizo su debut en este lugar. Pero, contra mi pesimismo, fue sorprendentemente efectivo. Alpos, que fue alcanzado por su propia flecha, cayó al suelo, retorciéndose de dolor. En serio, ¿cuánto maná cargó en sus flechas? Solo pensar en las consecuencias de ser golpeado por una de estas flechas fue suficiente para enviar escalofríos por mi columna vertebral. Los gritos de las bellezas resonaron nuevamente desde la nave voladora. La flecha parecía haber causado un gran daño a Alpos. Este golpe debería ser suficiente para evitar que vuelva a disparar sus flechas. Mi postura se había derrumbado porque había devuelto la flecha disparada hacia Alpos, pero me incliné hacia adelante de inmediato y comencé a acercarme. En solo un momento, ya estaba cerca de Alpos, usando la habilidad de encoger el suelo que había aprendido de la sirvienta de Kyouka, callá. Sin embargo, de repente, una poderosa ventisca vino frente a mí, impidiéndome acercarme más a Alpos. ¿Qué? Reina de nieve. La ventisca del color de la aurora disparada por la reina de las nieves bloqueó mi camino. Durante ese tiempo, Alpos ya estaba tratando de levantarse. Como si te fuera a dejar. Recorte de dimensión. Dividir mi enemigo. Hoja de vuelo de Golonda. Era un corte volador con mucho poder mágico. Esta habilidad era de corto alcance, pero debería poder alcanzar a Alpos. El corte volador cortó la tormenta y voló directamente hacia Alpos. La sangre brotó del brazo derecho de Alpos. Pero esa herida era demasiado superficial para derrotar a Alpos. Alpos tomó aún más distancia de mí mientras su sangre seguía goteando. Lo has hecho ahora, Darkmeet. Alpos me miró con una mirada enfurecida en su rostro. No quedaba rastro de la joven expresión noble que me mostró al principio. Sus heridas sanan inmediatamente, pero eso no significaba que no pudiera sentir el dolor. Su hermosa carita blanca estaba torcida por el dolor. Te enterraré en este lugar con mi magia más poderosa. El cuerpo de Alpos se elevó aún más alto en el aire y brilló con luz prismática. O no, Alpos no fue el único que brilló. La aurora de la barrera también brillaba aún más. La superficie similar a un espejo del suelo del jardín también brillaba al reflejar la luz de la aurora. ¿Qué diablos es eso? La aurora comenzó a enroscarse alrededor de mis extremidades, congelando las partes de la armadura a la que estaba sujeta. Quiero decir, se suponía que esto era imposible ya que esta armadura fue hecha y encantada por el mismo Dios e Ivos. Además, sentí una cantidad abrumadora de poder mágico proveniente del frente como si tratara de aplastarme hasta la muerte. Era como si el espacio se hubiera encogido. Toma eso. Este es todo el poder mágico del Crystal Garden. El poder que aún puede romper y congelar tu alma. Ni siquiera alguien con resistencia al frío puede sobrevivir de esta gran magia mía. Alpos se rió mientras flotaba en el aire. El espacio se había reducido y la aurora convergía conmigo en el centro. Era como si estuviera luchando contra todo el jardín de cristal. El suelo debajo de mis pies se había congelado y había estado temblando sin parar desde hace un tiempo. Como si tanto mi carne como mi alma estuvieran congeladas en este mismo momento. En el momento en que recibí un ataque a mi alma, supe que agitó mi poder de dragón dormido. ¡Oh mierda! Ahora duerme para siempre dentro de este glaciar eterno, caballero oscuro. Mi cuerpo se congeló rápidamente junto con la risa de Alpos. Música de fondo. Princesa del infierno. Polonia. La aurora que cubría el cielo se había desvanecido, devolviéndolo a su color azul original. Lo que estaba justo frente a mí ahora era una columna gigante de hielo, o tal vez una torre de hielo. El jardín de cristal conjurado por Alpos Sama se había desvanecido después de que utilizó todo su poder mágico para sellar al maestro Kurokien esa torre de hielo. Incluso la reina de las nieves y las doncellas de las nieves parecen realmente exhaustas y desaparecieron lentamente, regresando a su reino. En medio de tal espectáculo, Alpos Sama era el único que quedaba. Ah, 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 ah. Gané. Te alabo por obligarme a usar esta magia, caballero oscuro. Sé orgulloso mientras duermes en esta prisión de hielo por la eternidad. La risa de Alpos Sama resonó en el cielo. Al escuchar eso, las bellezas comenzaron a reír junto con él. Ya hay. Ya hay. Alpos Sama ganó. Sí. El de la última risa es Alpos Sama. Sí. Las cosas feas deberían ser destruidas. Alpos Sama es tan genial. A diferencia de esas bellezas que se sentían eufóricas, yo estaba deprimida. Ah, su alteza, su excelencia, su excelencia es, Pochan se puso nerviosa. Fue un resultado obvio, quiero decir, yo también me puse nervioso. Agua guau 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 guau. Shishou. Maestro. El maestro Kuroki está en peligro. También hablé con Kuna Shishou con voz nerviosa. Y, sin embargo, Shishou estaba sorprendentemente tranquilo sobre esta situación. Fufu, parece que Alpos sigue siendo el ganador al final, bruja. El caballero oscuro ha sido congelado por la magia de Alpos. Ustedes han perdido. Mu se le dijo eso a Shishou con una mirada triunfante en su rostro. Siguiendo a la detrás estaba el ejército de bellezas que parecían no poder esperar la oportunidad de menospreciarnos. Por cierto, también tenían miradas triunfantes en sus rostros. Estoy realmente molesto ahora. Un montón de idiotas, ¿realmente creen que ya han ganado? Y, sin embargo, Shishou dijo el comentario más inesperado en esta situación. ¿De qué estás hablando, bruja? La magia más fuerte de Alpos no sólo rompe la carne, también destruye el alma de su objetivo. Tu caballero oscuro ha sido congelado por la eternidad en esa prisión de hielo. Mu se no pudo evitar levantar la voz mientras hablaba. Y, sin embargo, Shishou sólo miró a Mu se con una sonrisa compuesta en su rostro. ¿Estás seguro? ¿No puedes oír eso? El rugido del dragón que resuena dentro de esa torre de cristal? Sin embargo, los oídos de cuna pueden escucharlo claramente. En el momento en que Shishou dijo eso, Mu se y las otras bellezas miraron la torre de cristal a toda prisa. ¿Qué es eso y? Uno de ellos murmuró. Por lo tanto, también miré en esa dirección. La torre de cristal había estado temblando sin parar. Y luego, algo parecido a un rugido se podía escuchar desde dentro cada vez que la torre vibraba. Y imposible. Me estás diciendo que sigue vivo después de recibir mi mayor magia. Alposama exclamó con una mirada de asombro en su rostro. Numerosas grietas aparecieron en la superficie de la torre de cristal. Y entonces, ese mismo momento. El rugido sacudió la atmósfera y destruyó la torre de cristal en pedazos, al momento siguiente, llamas negras estallaron desde adentro. Imposible. Alposama, que estaba flotando en el aire, gritó con incredulidad al ver el bulto de llamas negras que se elevaba desde la torre de cristal rota. Cuando la llama negra se elevó en el aire, tiñó el cielo azul de negro. Espera un minuto, ¿qué demonios es eso? Las bellezas gritaron. Se podía ver una silueta gigante desde dentro de la llama negra que cubría el cielo. Era la silueta de un dragón negro gigante. El dragón gigante era tan grande que este barco volador parecía tan pequeño en comparación. Cuando el dragón negro extendió sus alas, la llama negra que se desató de todo su ser tiñó el cielo de un color negro azabache. La nave voladora se estremeció mucho con cada aleteo de las alas del dragón negro. Se sentía como si este barco fuera un pequeño barco humano navegando en la mayor de las tormentas. Las bellezas gritaron a todo pulmón mientras se acerraban a la barandilla de la cubierta del barco. Este monster... Alpo Sama gritó mientras disparaba su flecha hacia el dragón gigante. Pero, la flecha fue borrada por la llama negra incluso antes de que llegara a su objetivo. El dragón negro balanceó sus extremidades anteriores como si estuviera aplastando un simple insecto molesto. Y ese ligero movimiento fue suficiente para hacer volar a Alpo Sama. Alpo Sama. Los gritos de dolor de Alpo Sama y Mu se resonaron casi al mismo tiempo. Alpo Sama, quien salió volando, luego se estrelló contra el suelo. ¿Qué en el mundo es ese dragón? Respóndeme, bruja. Mu se preguntó mientras miraba a Shishou. ¿De qué estás hablando? Eso es claramente Kuroki. Este es el poder desatado de decenas de dragones que duermen dentro de Kuroki. Esta es también la primera vez que Kuna lo ve desatado así. Kuroki no quiere usar este poder ya que todavía no puede controlarlo, pero pensar que es tan poderoso. ¡Aaah! Esto es impresionante, Kuroki. Shishou parecía estar realmente metida en el papel esta vez, el papel de la bruja malvada. ¡No! ¡Alpo Sama! Miré hacia afuera al escuchar los gritos de las bellezas. El dragón negro gigante no se detuvo simplemente plantando a Alpo Sama en el suelo, lo siguió con un pisotón de su pata trasera hasta donde cayó Alpo Sama. Alpo Sama trató de alejarse a ese lugar, pero, por desgracia, fracasó. Ese pisotón fue tan poderoso que el cuerpo de Alpo Sama rebotó en el aire y fue golpeado contra el suelo una vez más por el dragón negro gigante. Era como si el dragón negro gigante estuviera jugando con Alpo Sama. Las bellezas lanzaron un grito y lloraron al ver tal situación. Por favor deténgalo, bruja. Habéis ganado chicos. Por favor deténgan ya, Alpo Sama morirá. T.L. ¿Por qué no impidieron que Alpo Sintentara matar a Kuroki? El cerebro de estas mujeres ya debe estar podrido. Muse fue tan lejos como para arrodillarse frente a Shisou. Sí, quiero detener esto también. Los hombres guapos eran los tesoros de este mundo. No quería ver morir a Alpo Sama también. Pero, Shisou solo se rió burlonamente mientras miraba a Muse. Ah, ¿de qué tipo de tonterías estás hablando? ¿Por qué crees que Kura hará todo lo posible para salvar a tu hombre inútil? Debe empezar a preocuparse por su propia seguridad. Después de decir eso, Shisou se levantó del sofá y le dio una patada a Muse en la cara. Y luego, sacó su guadaña. Ahora prepárense, perras feas. La mirada de desesperación en sus caras realmente se adapta a ustedes mejor. Y esa será la última expresión que hagas en tu vida. ¿Qué? Muse retrocedió con miedo mientras que todas las bellezas lanzaron un grito agudo una vez que notaron que Shisou estaba preparado para matarlos a todos. Algunos de ellos sacaron sus armas en pánico. Te espera un minuto, Shisou. Por favor recuerda que el maestro Kuroki te dijo que te quedarás callado hasta el final. Traté de detener a Shisou a toda prisa. ¿De qué estás hablando, Polen? La batalla terminó con la victoria de Kuroki. Incluso la propia Muse admitió ese hecho. Ah. Ella tenía razón. Oh no, ella no puede ser detenida. Aunque ciertamente odio a esas bellezas con personalidades desagradables, eso no significaba que las quisiera muertas. ¿Qué debería hacer ahora? Alguien dígame. Sin nadie que detuviera a Shisou, este barco se llenaría de cadáveres sin cabeza en unos minutos. Los rostros de las bellezas estaban teñidos de miedo cuando Shisou se les acercó con su guadaña. ¡Alto ahí! De repente, se escuchó la voz de alguien. Y al momento siguiente, el dueño de esa voz apareció ante nosotros. En el momento en que vi a esa persona, me cautivó, porque la persona que teníamos delante era una diosa extremadamente hermosa. Antes de que nos diéramos cuenta, otra nave voladora se había estacionado junto a la nuestra y la diosa nos miraba desde su cubierta. Cabello largo y rubio que parecía exudar una luz pálida brillante, casi transparente, piel blanca como la nieve. A pesar de tener unos pechos tan grandes que eran muy evidentes incluso por su atuendo, su cintura era muy delgada. El moldeado de su rostro era perfecto, y una luz poderosa moraba en sus ojos. Un momento fue todo lo que necesité para comprender que ella tenía una presencia tan abrumadora. Incluso la atención de las otras bellezas se había movido hacia la diosa. Dominó la nave en el momento en que apareció. ¿Quién es ella? me pregunto. Renasama. Murmuró una de las bellezas. Es Renasama. Renasama ha llegado. F. Estamos salvados, Renasama vino a salvarnos. Renasama. Renasama. Renasama ha llegado. La victoria es nuestra. Las bellezas levantaron una ovación. ¿Es esta rena, la diosa de la sabiduría y la victoria? Esta es la primera vez que la veo. Una de las tres diosas más bellas del mundo, la hermana pequeña de Alpo-sama. Efectivamente, su belleza no traicionó los rumores. Esa diosa luego saltó a nuestra nave. ¿Qué haces aquí, rena? Incluso si eres tú, no creas que puedes detenerme. Shishou miró a rena mientras hablaba. Por alguna razón, al mirar más de cerca, me di cuenta de que las caras de rena y Shishou se parecían. Lo siento, pero, ¿puedes estar callada un rato, Kuna? Renasama apuntó su palma hacia Shishou. En ese momento, Shishou de repente cayó de rodillas. Y Kuna's body canti. Por lo tanto, rena detuvo a Shishou con facilidad. Sellar tus movimientos es un juego de niños para mí, el verdadero. Ahora Kuna, sé una buena chica por un tiempo, por favor. Renasama habló con una mirada triunfante en su rostro. Una diosa tan increíble. Ella selló el movimiento de Shishou en solo un segundo. Renasama. Esos demonios están viendo. La valquiria de rena advirtió a su maestro. Cuando miré hacia atrás, vi demonios montados en wyverns que venían a nuestra dirección. Cálmate, no podemos darnos el lujo de actuar imprudentemente en esta situación, Nier. Solo déjalos aterrizar en la cubierta del barco. Las valquirias se sorprendieron aún más al escuchar el comentario de rena. Eso es un alivio, ella no tenía intención de convertir esto en una batalla total. Su Alteza, su Alteza Polen. Los demonios aterrizaron en el barco. Su Alteza, estás bien. La Daimonion femenina, que estaba de pie como su líder, se arrodilló ante mí. Está bien, Guno, no nos atacarán mientras no los ataquemos. Sé una buena chica por ahora. Rena dijo eso mientras miraba al demonio. ¿Cómo supiste mi nombre? Pero, tampoco podemos actuar imprudentemente con su Alteza aquí, el demonio parecía estar realmente sorprendido ya que rena sabía su nombre. ¿Cómo supo rena el nombre del demonio? Rena. Alphos. Alphos es. Mus se acerraba a la toga de rena. Alphos ama había volado una vez más, su cuerpo revoloteaba en el aire como follaje en medio de una tormenta gigante. El maestro Kuroki, que se había convertido en ese dragón negro gigante, aparentemente estaba jugando con Alphos ama. Yo, nunca supe, nunca supe que el caballero de la noche estaba escondiendo este tipo de fuerza todo el tiempo, Mus se habló mientras lloraba. Estoy muy sorprendido también. Quiero decir, ahora que este poder ha sido revelado, entendí la razón por la cual Shishou nunca había hecho nada desde el comienzo del duelo. Quiero decir, el maestro Kuroki podría ganar tan fácilmente si usara este poder desde el principio. Es porque ha estado suprimiendo ese poder todo el tiempo, Muse, estaba preocupado por la seguridad de otras personas. Pero, pensar que es tan poderoso. Tenemos que detenerlo, Dios mío, Alphos y los problemas que siempre causa a su paso. Rena suspiró mientras hablaba. ¿Qué estás tratando de hacer, Rena? A pesar de que Kuroki finalmente ha desatado su verdadero poder, estás planeando ser un estorbo. Shishou le habló a Rena con una sonrisa irónica en su rostro. Bueno, claro, también quiero seguir mirándolo en su estado más poderoso. Pero, eso vendrá con el área convirtiéndose en una tierra de muerte debido a la gran destrucción que puede hacer. Esa es la única cosa que no quiero ver, por eso tenemos que detenerlo. Rena estaba sonriendo mientras miraba a maestro Kuroki. No Rena-sama. No debes acercarte a Rena es monstruo. No podemos pararlo. Tenemos que escapar de este lugar inmediatamente. La Valkiria trató de detener a Rena. Sí, eso fue demasiado imprudente de hecho. Su rugido sólo fue suficiente para llevar el miedo a mi corazón. Algunas de las bellezas incluso cayeron de espaldas debido al miedo, algunas incluso se desmayaron de inmediato. Como si eso no fuera suficientemente malo, algunos de ellos estaban goteando por ambos extremos. Para ser honesto, también me oriné un poco en los pantalones. Por eso sabía que era imposible detener al maestro actual. ¿De qué estás hablando, Nier? Soy el único capaz de detenerlo. El viento del norte de Alpos no puede hacerle nada. El único que puede detenerlo es el sol, yo. Ahora mírame. Rena saltó del barco mientras decía eso. Voló en medio de la tormenta negra y se paró frente al maestro Kuroki como si protegiera a Alposama, quien acababa de ser derribado al suelo. Detener. Eso es demasiado imprudente. Los demonios femeninos gritaron. La figura de Rena parecía una mota de polvo en comparación con el maestro Kuroki, quien se había transformado en un dragón gigante. Cualquiera que vio eso pensó que Rena era demasiado imprudente. Pero, en ese mismo momento, el cuerpo de Rena brilló como el sol. De repente, el dragón gigante dejó de moverse. Fue realmente un espectáculo increíble. De ninguna manera, el dragón se ha, calmado, murmuró una de las bellezas. Fue realmente un espectáculo increíble. Los movimientos del maestro Kuroki se volvieron más y más lentos mientras el cuerpo de Rena brillaba más y más. El rugido del dragón se hizo cada vez más pequeño hasta que desapareció por completo. ¡Aaah! El dragón. El dragón se ha calmado. Increíble, Rena-sama en realidad, logró apaciguar a ese aterrador dragón, como un sol. Verdaderamente la diosa de la luz. ¡Qué majestuoso, una luz tan hermosa, ella desafió el peligro sólo para salvar a Alposama! ¡Aaah! Rena-sama. Rena-sama. Las bellezas quedaron tan conmovidas por este espectáculo, que algunas incluso lloraron. Bueno, sí, ella era increíble. Se las arregló para apaciguar al maestro Kuroki, quien se convirtió en un dragón gigante con su pequeño cuerpo. ¿No se sintió asustada en absoluto? ¿Cu cuál es el significado de esto? ¿Cómo puede ella pacificar a su excelencia? Po-chan gritó con sorpresa. Sí, yo siento lo mismo que ella. Quiero decir, en realidad logró detener el alboroto del maestro Kuroki. No hay nada extraño en esto, ella acaba de despertar otro poderoso instinto que habita en Kuroki, un instinto que es diferente del impulso destructivo de los dragones, debería ser posible para Rena. Kunashisou habló mientras respiraba con dificultad. Parece que apenas podía mover su cuerpo. Pero, ¿cuál es el otro poderoso instinto del que habla? Po-chan parecía estar tan desconcertado como yo. Sin embargo y esa Rena y cómo te atreves a perturbar el momento más brillante de Kuroki. Kunashisou parecía estar realmente molesto. Pero, sinceramente, me alegro de que Rena haya logrado detener al maestro Kuroki. Quiero decir, convertir toda esta región en una zona de muerte fue un poco exagerado. El cuerpo del dragón negro quedó envuelto en llamas negras y se encogió. La llama negra que cubría el cielo también había vuelto a converger en el maestro Kuroki, restaurando el cielo azul celeste. Y cuando toda la llama negra se desvaneció, el que permaneció bajo el cielo azul fue el caballero oscuro y la diosa de la luz. El maestro Kuroki y Rena descendieron al suelo. Justo debajo de ellos estaba la figura del golpeado Alpo-sama. El caballero sagrado derrotado, y luego el caballero oscuro que lo nos preciaba. En ese momento, nadie dudó de quién era el vendedor. Capítulo 108. La llegada de la bella diosa princesa del infierno. Polonia. Bueno, entonces, ¿está realmente de acuerdo con este resultado, su Alteza Polen? El maestro Kuroki, el caballero oscuro, me estaba preguntando. Sí. Si es posible, también quiero salvar a Alpo-sama. Lo dije mientras miraba hacia el lado donde estaba Kuna Shishou, haciendo un puchero. Las extremidades y los labios de Shishou habían sido sellados por la diosa Rena, haciéndole incapaz de hablar y moverse por un tiempo. La diosa Rena debe ser una diosa increíble y poderosa, ya que pudo restringir fácilmente a Kuna Shishou y evitar que el maestro Kuroki se enfureciera en su forma de dragón. Bueno, esa es la hermana pequeña de Alpo-sama para ti. Rena fue a curar a Alpo-sama después de pedirle al maestro Kuroki que le perdonara la vida. Las otras bellezas también estaban a su lado, usando desesperadamente su magia curativa en Alpo-sama. Creo que Alpo-sama estará bien. Los chicos guapos son tesoros del mundo después de todo. Tienen que ser protegidos. Sin embargo, solo uno de los golpes del maestro Kuroki ya era tan aterrador. Mientras miraba a mi alrededor, noté que el suelo a nuestro alrededor estaba completamente destruido debido al gran poder detrás de cada uno de los golpes de Kuroki de Master. Los choques de Alpo-sama debido a estos golpes habían creado varios agujeros en el suelo. Actualmente, estábamos parados en medio de un cráter gigante. Aunque el maestro Kuroki en realidad no había usado su ataque más poderoso en esta batalla, el daño ya estaba en un nivel catastrófico. Pero, naturalmente, el maestro Kuroki también estaba sufriendo la reacción violenta de su poder, quiero decir, había estado encorvado hacia adelante y usando su espada demoníaca como bastón desde hace un tiempo. Como era de esperar, un poder tan increíble también debe tener una reacción bastante severa. Alpo-sama. Una vez más, las bellezas gritaban en voz alta. Adivinando por su tono encantado, Alpo-sama debe haber recuperado la conciencia. Unos segundos después, las bellezas se separaron a los lados. Entonces, vi a Alpo-sama caminando en nuestra dirección, sostenido por la diosa del poema, Musa. Aunque estaba manchado de barro y tierra y apenas podía caminar por sí mismo, seguía siendo tan guapo como siempre, su belleza era un esplendor que brillaba más que el mismo sol. Parece que he perdido, jajaja, lo usé todo y aún perdí contigo, Alpo-sama habló con una voz de autodesprecio mientras miraba a Maestro Kuroki. Oye, ¿puedes dejarme ver la cara detrás de ese casco? Quiero al menos recordar la cara del que me derrotó. Al escuchar eso, el Maestro Kuroki asintió y luego se desabrochó el casco. Las bellezas que vieron al Maestro Kuroki levantaron otra conmoción. Eso era natural ya que el Maestro Kuroki tenía un rostro bien ordenado que no perdería ante los jóvenes dioses de Helios. De ninguna manera, él es, tan guapo, que sorprendente. ¿No se suponía que los camaradas de los dioses malignos eran feos? Sí, esperaba que su cara fuera tan fea como la de ellos, sí, sólo imaginar sus caras feas es suficiente para hacerme querer vomitar, qué raro. ¿Por qué estás trabajando como subordinado del rey demonio? Las bellezas clamaban entre ellas. Al escuchar eso, hinché mi pecho y los miré con orgullo. El Maestro Kuroki era el tesoro más preciado de Narugol, alguien a quien no podíamos permitirnos perder. Así que esa es tu cara. ¿Lo he memorizado? La línea de visión de Alpos Sama y la del Maestro Kuroki se superpusieron. El espectáculo de dos apuestos hombres mirándose fue verdaderamente pintoresco. Tenía muchas ganas de preservar esta escena con magia de imágenes. Alpos, para honrar el deseo de su Alteza Polen, pasaré por alto tu transgresión hoy. Pero, tienes que disculparte con su Alteza por insultarla. Declaró el Maestro Kuroki mientras miraba a Alpos Sama y las mujeres a su alrededor. Las bellezas se asustaron por su declaración. Sí, todavía le tienen miedo al Maestro Kuroki después de todo. El rugido de un dragón tenía el mismo tipo de efecto que la magia del miedo. Las personas con baja resistencia mágica terminarían asustadas por el resto de sus vidas. Pochan detrás de mí también se orinó en los pantalones al escuchar el rugido del dragón del Maestro Kuroki en su forma de dragón gigante. Perdón por decir cosas malas sobre ti, Piggy-chan. Por favor, perdóname también, Piggy-chan. Mis más profundas disculpas. Tras una mirada más cercana, de hecho eres un cachorro adorable. Mis más sinceras disculpas por llamar a niños adorables como ustedes hijos de Pigs. Hace algún tiempo, recibí una ofrenda de un cerdo macho de aspecto fuerte de mi creyente. Te lo daré. Las bellezas se disculpaban conmigo. Pero, se sentía como si no se estuvieran disculpando en absoluto. Y todavía me llamaban cerdo. Supongo que también te debo una disculpa, princesa del infierno. Alpo-sama dejó el lado de Musa y caminó hacia nosotros mientras hablaba. Eh. Alpo-sama. Eso es genial. En ese momento, sin querer levanté una voz encantada. Un saludo directo de Alpo-sama era el sueño de todas las chicas del mundo entero. Alpo-sama estaba sonriendo suavemente mientras hablaba. Su sonrisa era realmente fascinante. Incluso si las bellezas no se disculparon, esta sola sonrisa fue suficiente para mí. Alpo-sama mantuvo su hermosa sonrisa mientras se acercaba, arrodillándose cuando llegó y agarrando una mano. Mis disculpas. Mis chicas han estado diciendo comentarios tan crueles a pesar de que la otra parte es una chica adorable. Nunca esperé que hubiera una chica tan adorable como tú en el infierno. ¿Deberíamos tener una reunión privada la próxima vez, solo nosotros dos? Y pronunció esas palabras mientras besaba esa mano. Nadie reaccionó ya que esa serie de movimientos era demasiado natural. La escena del caballero de Helios arrodillado frente a la princesa de Nargol era demasiado rara. Y luego, Alpo-sama hizo una sonrisa amable mientras se levantaba y se iba, de frente a Kunashisou. Grité muy dentro. ¿Qué significa esto? Sin embargo, yo soy la princesa. Podría ser que Alpo-sama ni siquiera notó mi existencia. Eso significa que solo estaba mirando a Kunashisou que estaba a mi lado. Ni siquiera me vio desde el principio. Todos, incluido Kunashisou, quedaron claramente estupefactos cuando lo vieron besando el dorso de la mano de Kunashisou. Adiós caballero oscuro. Pagaré esta deuda algún día. Por lo tanto, Alpo-sama y compañía se fueron. Esa fue una manera tan espléndida de dejar el escenario. En un abrir y cerrar de ojos, la nave de Alpo-sama ya había abandonado el lugar. Ese tipo, ni siquiera se dio cuenta de la identidad de Kunashisou, un rato después, Shishou, que finalmente se había recuperado, murmuró mientras miraba en la dirección donde desapareció el barco de Alpo-sama. Pero sus ojos eran como si estuviera mirando basura. Ese bastardo, habría podido detenerlo si estuviera en perfectas condiciones, ese último movimiento fue demasiado natural. El maestro Kuroki dijo eso, aparentemente teniendo dificultades para moverse. Incluso el maestro Kuroki quedó estupefacto por la acción de Alpo-sama. Gracias Ku, quiero decir, Darknid. Gracias por salvar la vida de Alpo. De repente, escuché la voz de alguien agradeciendo al maestro Kuroki. Allí vi a Rena y su Valkiria. No se habían ido con Alpo-sama. No es nada, el que le perdonó la vida no soy yo, es su Alteza. El maestro Kuroki respondió sin siquiera mirar a Rena. Rena reveló una sonrisa enigmática pero encantadora al ver su reacción. Fufufu. Bueno, está bien. Digamos que el caso está cerrado. Tienes tu propia posición después de todo. Y, ¿ustedes van a dirigirse hacia el dulce castillo? Si es así, entonces iré primero. Rena y compañía se fueron después de que ella lo dijo. Oh, maldita sea, cierto, actualmente tenía prisa por salvar a Datie y a la abuela. Espero que estén bien. ¿Cómo podría olvidarme de un asunto tan importante? Su Alteza, vámonos, no podemos perder más tiempo. Me dijo el maestro Kuroki. Me puse ansioso al ver su situación actual. Está bien, maestro Kuroki. Pero, ¿estás bien? Quiero decir, has estado en esa postura desde hace un tiempo, el maestro Kuroki estuvo parado en una postura extraña por un rato. Era como si tuviera dificultades para moverse y tuviera que usar su espada como bastón. Ah. Estoy bien, su Alteza. Esto es retroceso por usar ese poder. Resultó de esta manera ya que una gran cantidad de fuerza vital dracónica se vertió de inmediato en mi cuerpo debido a ese despertar, me cuesta mucho moverme, pero no debería ser un gran problema. El maestro Kuroki habló con una sonrisa tranquilizadora. Pero, parecía estar forzándose a sí mismo. Tiene razón, Polen. Kuna hará algo por la condición de Kuroki más tarde. Así que no te preocupes por eso. Cuando Shishou infló sus mejillas mientras hablaba, sus bazongas temblaron como si mostraran su poder. Sí, su Alteza Polen. Su Excelencia estará bien ya que también nos quedaremos a su lado. Espera un minuto. ¿Cuál es el significado de esto, Guno? No es tu turno. Eh. No hay. Shishou y los demonios femeninos comenzaron a pelear. Parece que nadie quería que me preocupara por este asunto. Esperen todos. El maestro Kuroki ya no podrá luchar en su estado actual. Yo seré la vanguardia para salvar a mi querida abuela. Por favor mira, maestro Kuroki. Vamos, Pokchan. Cambio de fiel. Me retiré cuando se lo dije a Pokchan. Entendido, ayudaré a su Alteza ya que ha tomado esta resolución. Por lo tanto, Pokchan se transformó en su verdadera figura, un oso gigante. El maestro Kuroki ya había luchado valientemente por mí. No debería presionarlo más que esto. Ahora era mi turno. Sabio de pelo negro. Chiyuki. Escucha mi llamado y ven delante. Gran serpiente de la tierra que roe el centro del mundo y pudre todo lo que tocas, Mido. Una bruja con tres cabezas de rana apareció ante nosotros mientras tratábamos de ayudar a Reiji, e invocó a un espíritu de la tierra de alto rango. Parece que quería evitar que ayudáramos a Reiji. El espíritu de alto rango, Mido, tenía la capacidad de pudrir todo a su paso y hacerlos perecer, enviándolos a las profundidades del infierno. Y así, convirtió el área que nos rodeaba en un caos. Rino-san. Llamé a Rino a toda prisa. Lo sé, Chiyuki-san. Oh, águila marina del viento de estelar, que bateó sus alas en la cumbre del mundo. Atende el llamado de Rino y ven al presente. Svelgr. Rino convocó al espíritu del viento de alto rango, Svelgr, para contrarrestar a Nig. Tan pronto como apareció, Svelgr creó un escudo contra el viento que selló a Nig. Eso reduciría el daño ambiental. Aunque el general ya había enviado una orden para retirarse del bosque, algunas personas aún podrían estar allí. Ahora, sin nadie a su alrededor, tenían que valerse por sí mismos. Después de convocar a Svelgr, Rino cantó otra área. Fue para contrarrestar a los pocos cientos de princesas cantoras sapo convocadas por la bruja rana. El poder de los dioses malignos se vio reforzado por el coro de las frog divas. Como tal, Rino estaba cantando para contrarrestar la canción de frog divas. La hermosa voz de Rino y el coro de Toatzinger princeses resonaron en el área. Sin embargo, la figura de Rino cantando desesperadamente mientras las controlaba el espíritu de alto rango era algo que no esperaría de ella, por lo general alegre. Es por eso que tuve que hacer mi mejor esfuerzo también. Balas explotantes de siete veces. Hum. Rayo de calamidad. Pero, mi bala explosiva fue derribada tan fácilmente por la bruja rana. Había detonado mitad de camino antes incluso de lograr alcanzar mi objetivo. La bruja rana tiene tres cabezas. Esa podría ser la razón por la que podía usar tres tipos diferentes de magia. La primera cabeza era para controlar a Nigro, la segunda cabeza era para luchar contra mí y la tercera cabeza era para controlar el clima. Las nupes de lluvia se acumularon sobre nuestras cabezas, aumentando el poder mágico de la bruja y sus hombres sapo. La cantidad de su poder mágico era simplemente demasiado grande. Incluso Rino San y yo no pudimos derrotarla cuando luchamos juntos. Dado que ese era el caso, nuestra única opción eran los ataques directos. Miré a Nao y Shirone, cuyo fuerte era el ataque físico. Ambos estaban actualmente luchando contra el dios de los hombres escorpión, Hiltar. Este dios fue el único que vino específicamente para luchar contra nosotras, las chicas, en lugar de Reiji. Hiltar había aparecido ante nosotros en forma humana, sin embargo, ahora, se había transformado en una figura grotesca que tenía un par de alas en la espalda, enormes pinzas que crecían desde sus hombros y llegaban al suelo, otro par de brazos y piernas, y una armadura roja parecida a un exoesqueleto. Estaba luchando contra Nao y Shirone Adier. Sus cuatro brazos manejaban arcos y lanzas mientras sus enormes pinzas disparaban cortadores de viento, su cola flexible también se movía como un látigo alargado. Él era poderoso. Shirone San era la segunda más fuerte después de Reiji, y había pasado un tiempo desde que veía Nao transformarse en su forma de leopardo. Sin embargo, Hiltar podría defenderse fácilmente de ellos. Nunca esperé que hubiera un oponente tan poderoso por ahí. Lejos de ayudar a Reiji, ni siquiera pude acercarme a la bruja rana. Realmente estamos en un aprieto esta vez. Miré al lado de Reiji. Él estaba luchando contra esos dioses malignos solo mientras nosotros ya teníamos las manos llenas con un solo dios maligno. Y, sin embargo, esos dioses malignos seguían recibiendo una paliza de Reiji, la mitad de ellos ya se habían retirado de la disputa interna. Su número podría haberse reducido, pero los dioses malignos restantes eran los poderosos. El número de dioses malignos débiles que podían ser derrotados al principio había disminuido. Reiji cruzó espadas con el dios maligno que llevaba una máscara de león negro. Este dios era realmente hábil ya que Reiji no lo rechazó. Agitó su gran espada, que estaba grabada con una cresta de un cazo gigante en su hoja, hacia Reiji. Reiji paró con éxito el golpe con sus dos espadas sin salir volando. Y luego, el resplandeciente dios maligno, que fue derribado por Reiji al principio, había vuelto a entrar en la refriega. Resultó ser un oponente bastante formidable. Podía usar magia de luz como Reiji, incluso también era un doble portador. Pero, dado que estaba en muy malos términos con el león negro, no era una gran amenaza. Por otro lado, también fue más difícil decidir el vendedor ya que simplemente había demasiados oponentes. Retirarse podría ser la mejor opción. Pero, el uso de magia de teletransportación en esta área había sido sellado. Tendríamos dificultades si también nos obligáramos a retirarnos. Tenía que hacer algo con esta situación. ¿Qué? En el momento en que lo pensé, la bruja rana, Ekat, de repente gritó en estado de shock. Cuando me di la vuelta, vi un enorme barco volador atravesando las nupes de lluvia. ¿Qué es eso? Ese barco volador es tan llamativo. Llamativo fue un eufemismo, ese barco fue simplemente doloroso de ver. No era solo yo, todos los demás también habían notado la repentina aparición de la llamativa nave voladora. Si el barco volador de Rena era elegante, entonces ese barco volador era pomposo. Además, la figura de una mujer estaba de pie en la proa de ese barco volador. A pesar de que mirar hacia otro lado durante la batalla era un tabú, mis ojos no pudieron evitar ser atraídos hacia esa mujer. ¡Uah! Tetas increíbles, los ojos de Rino se abrieron de par en par, fijándose en las enormes tetas de la mujer. Sí, las tetas de esa mujer eran simplemente enormes. Un rango por encima de enorme. Rino, que estaba constantemente preocupada por sus pequeños pechos, miraba ese par de tetas enormes como si quisiera comérselas. Sin mencionar que la prenda de esa mujer también era casi inexistente. Su aduendo era incluso más pequeño que un traje de baño y no ocultaba nada más que las puntas puntiagudas de su enorme par de tetas y área privada sin mencionar que incluso el llamado aduendo estaba hecho de un material delgado hasta el punto de que casi se veía a través. Era una belleza cuyo cabello largo estaba decorado con muchas gemas. La belleza habló con una voz clara y transparente. Todos estábamos realmente sorprendidos por la repentina visita de la diosa. Capítulo 109. Pelea de los dioses sabio de pelo negro. Chiyuki. Un barco volador extremadamente llamativo llegó justo enfrente de nosotros. En su proa se encontraba una diosa semidesnuda con enormes pechos. Como llevaba varios accesorios por todo el cuerpo, todos con incrustaciones de gemas brillantes, estaba realmente resplandeciente. Era veneno para los ojos, de varias maneras. La diosa agitó su mano hacia los dioses malignos y, con cada movimiento, sus enormes tetas se balancearon. Sí, fue un espectáculo extremadamente tentador para los hombres. Y mierda, eran mucho 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 más grandes que los míos. Los dioses malignos seguían vitoreando cada vez que los senos de la diosa temblaban. A pesar de que estaban peleando por Rena hace un tiempo, Chiyuki-san, algo increíble está visitando este lugar. Rino me habló con una mirada estupefacta en su rostro. Sus manos estaban apoyando enormes tetas imaginarias frente a su pecho plano. Está bien, creo que tienes la posibilidad de crecer. Sin embargo, el nombre de la diosa era inesperadamente familiar. Claro que sí, Rino-chan. Pero, ella se llamó a sí misma Ishtar, ¿no? Diosa del amor y la belleza, Ishtar. Ella era igual a Rena, uno de los dioses pilares de Helios. ¿Por qué apareció de repente en este tipo de lugar? Sin embargo, la pelea se interrumpió debido a su llegada. Gracias a eso pudimos tomar un respiro. Reiji se alejó de los dioses malignos mientras Shiron e Hinao se reagruparon con nosotros. Si no es Ishtar. Así que has venido, ¿eh? ¿Viniste para una inspección? Correcto, Hecat, y mucho tiempo sin verte. Ojalá me hubieras invitado a algo tan interesante como esto. Ishtar habló mientras miraba a los dioses malignos. Ishtar-sama, por favor no trate esto como algo interesante. De repente, la protesta de alguien vino del barco de Ishtar, y no importaba cómo lo miraras, esta persona definitivamente era un mago. La persona tenía el rostro cubierto con una máscara, que era un símbolo de los magos. Los magos usualmente usaban máscaras pintadas que tomaban la forma de la cara de un anciano y cubrían su cabeza con un sombrero ancho de tres esquinas. Por lo general, se vestían así para evitar que las personas supieran quiénes son, por lo que no podía decir el género de esa persona. Sin embargo, aunque su voz y máscara me impidieron saber su género, sus gestos aún indicaban que eran bastante jóvenes. Además, dado que esa persona está en el barco de Ishtar, ¿están relacionados de alguna manera con ellos? Después de ver al mago enmascarado discutiendo con la diosa, Hecat, la bruja rana, se dirigió a ellos. —Oh, si no es el discípulo de Lougas. ¿Viniste porque estabas preocupado por tu hermano mayor? —Sí, y mucho tiempo sin verte, maestro Hecat. Mis disculpas, pero tengo que traer a mi hermano de vuelta. Quiero decir, las cosas van a ser problemáticas más tarde si mi hermano mayor causa otro problema, espera un momento, ¿qué quieres decir, mi hermana? El león negro le gritó al mago. —Pero, hermanita He. ¿Así que este mago enmascarado era una mujer, ¿eh? —Bueno, en realidad no importa. Solo me estaba divirtiendo después de todo, rivit rivit. Pero, tu hermano mayor no parece querer parar todavía. La bruja Hecat habló con una sonrisa espeluznante. Sin embargo, he estado pensando en esto desde hace mucho tiempo, pero solo ahora obtuve pruebas de que no todos los dioses malignos de este mundo son subordinados del rey demonio. Quiero decir, según la leyenda extendida entre los humanos, se decía que el rey demonio era el que lideraba a todos esos dioses malignos. ¿Significaba eso que la realidad era diferente de la leyenda? Además, el mago de Helios llamó a uno de esos dioses malignos como su hermano mayor. Había demasiada información mezclada en mi cabeza. —Es correcto, no molestes mi batalla. Como si fuera a dejar que Rena sea arrabada por este adulto. Los dioses malignos estuvieron de acuerdo al unísono al escuchar al león negro decir eso. El mago enmascarado, por otro lado, parecía estar al borde de su juicio al escuchar eso. —Fufufu, ¿no es interesante? Ver a los hombres luchar entre sí valientemente por una mujer me emociona mucho. A diferencia del mago enmascarado, Ishtar parecía disfrutar de esta situación. Y luego, sus ojos se clavaron en Reiji. Fueron los ojos de un depredador quienes encontraron a su presa. —¿Eres tú a quien se refieren como el héroe de Rena-chan? Cuando Ishtar dijo eso, Reiji respondió asintiendo. —Sí. Soy el héroe de Rena. —Oh, eres tan guapo como dicen los rumores, y además fuerte. Todavía no pueden vencerte incluso cuando pelean contigo en un grupo. No es de extrañar que Rena-chan esté locamente enamorada de ti. —GRHHHH. Los dioses malignos estaban claramente tan molestos al escuchar eso. Seguramente, a pesar de la lucha interna en su grupo, Reiji logró luchar contra todos ellos sin ayuda. —Supongo que Reiji era así de poderoso. —Fufufu, eres tan maravilloso. ¿Quieres tener una pequeña charla con esta hermana mayor una vez que termine esta pelea? Si estás dispuesto, podemos tener una charla mientras tomamos el té en mi habitación. Jaja, esa es una propuesta interesante. Reiji respondió con una sonrisa refrescante al escuchar la pregunta de Ishtar. —Espera un momento, Reiji. ¿Qué estás tratando de sacar aquí? ¿Cuál es el significado de esto, mamá? Todavía tienes padre, ¿verdad? El dios que fue golpeado primero por Reiji de repente se puso al lado de Ishtar. —Espera, mamá. Ella es su madre. —Oh, ¿entonces viniste a este lugar también, al Chaene? Ahora que lo pienso, me hiciste muchas preguntas después de que te mostré la foto de Rena-chan. A pesar de que siempre me pegabas cuando eras un niño. Mamá está triste y sola, ¿sabes? Ishtar habló de una manera burlona al dios. —Mamá. —Pero bueno, mamá entiende tu preocupación. A este paso, Rena-chan será tomada. Es por eso que estás trabajando junto con todos para aplastar a su novio. Yo personalmente no odio eso. Sin embargo, después de ver tu condición, parece que el plan no va como esperabas. Ishtar mostró una sonrisa encantadora mientras miraba a Reiji. —Espera un minuto, Ishtar. Las otras personas a un lado. Dejen de agruparme con esos chicos. Planeaba patearle el trasero después de que derrotara a los otros chicos. Por lo tanto, me convertiré en el ganador final. El que levantó la voz fue Giltar, quien luchó contra Chiron y compañía hace un tiempo. Ahora que lo pienso, él fue el único que no luchó contra Reiji como los otros dioses malignos. Pero eso no era porque fuera débil, la verdadera razón era esperar a que Reiji se cansara. La razón por la que pude decir eso fue porque podía manejar tanto a Chiron como a Nao al mismo tiempo sin esforzarse mucho. Los dos regresaron a mi lado después de que se alejaron de Giltar. Al regresar, la cara de Nao volvió a cambiar a la de un humano. Al ver su estado, me di cuenta de que Giltar estaba escatimando golpes cuando los combatía. Por lo tanto, sin duda era tan poderoso como los otros dioses malignos. Esperar. Todavía tengo que perder. Fuera de este lugar, Giltar. Lucharé contra ese héroe por mi cuenta. Pero, el león negro gritó mientras apuntaba su espada hacia Reiji. Basta de esto, Ni y San. Deja de hacer este tipo de estupideces y volvamos a Helios. Querida madre se preocupa por ti. Lo siento, pero nada puede detenerme a Togu. El león negro de repente lanzó un grito de dolor. Bajaste la guardia, Tors. Olvidas que en realidad también somos tus enemigos. Ahora sal de este lugar mientras sufres por mi veneno. En ese momento, vi la cola venerosa de Giltar moviéndose como un látigo y apuñalando la espalda del león negro. Giltar, tú y bastardo y... El león negro que murmuró eso cayó al suelo como si hubiera perdido su fuerza. Ni y San. El mago enmascarado saltó del barco a toda prisa al ver al león negro caer de rodillas. Ahora bien, todos ustedes pueden salir de mi vista. Ustedes son solo un montón de mobs después de todo. ¿Qué? ¿Cuál es el significado de esto, Giltar? Maldito, ¿cómo te atreves a decir eso? Estás solo, Giltar. ¿Crees que tienes derecho a hablar basura solo porque eres un poco más fuerte? Los dioses malignos, incluido Arsesh, se enojaron al escuchar que Giltar los consideraba turbas. Bueno, su conflicto interno fue el mejor resultado para nosotros, pero tampoco pudimos controlarlos. Eso es suficiente. Por favor déjere. Pero entonces, una voz de repente resonó en el área. Cuando me di la vuelta, vi la nave voladora de Rena dirigiéndose hacia nuestra dirección. Rena se paró en el estribor con una mirada enfurecida en su rostro. Oh, Rena Cha, N. Oh, Rena. Torcella de la belleza celestial. Has venido por esta dureza. Rena Chan. Rena Chan. Renatan, E. Oh, si no es mi querida princesa Rena. Has venido a ver mi figura galante. Rena Chan. Por favor espera aquí, yo aplastaré a este chico malo que se atrevió a engañarte. Los dioses malignos corrían entre ellos. El alboroto fue aún mayor que cuando vieron venir a Ishtar. Pero, Rena solo suspiró cuando los vio. Parece que ella también se sintió disgustada por ellos. Entiendo tu sentimiento, hermano. Oh, mi. Acabas de llegar ahora, Rena Chan. ¿Qué te tomó tanto tiempo en llegar? Eso debería ser lo que digo, Ishtar Sama. ¿Y qué está haciendo Totona aquí? Rena miró a su alrededor. Oye, esas deberían ser mis palabras, Rena. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y qué hay de alfa? ¿Dónde está él ahora de todos los tiempos? Cuando miré la dirección de esa voz, provenía del mago enmascarado que tiraba del león negro. El mago estaba saltando en el barco de Rena. Cuando los vi uno frente al otro, fue como si saltaran chispas a su alrededor. Parece que estaban en malos términos. Y una cosa que noté fue su nombre, Totona debería ser el nombre de la diosa del conocimiento. Ese idiota de Alpos recibió una paliza y tuvo que volver a Helios para recibir tratamiento adicional. Bueno, también tengo algunos negocios en este lugar. Eh. En el momento en que Rena pronunció esas palabras, todos, excepto nosotros, alzaron voces de asombro. Espera un momento, Rena-chan. Acabas de decir que Al fue golpeado en negro y azul ahora mismo. Ishtar le preguntó a Rena. Ishtar Sama. Alpos Sama fue derrotado en negro y azul por el caballero oscuro que se dirige hacia aquí. Debemos dejar este lugar también ya que ese caballero oscuro está en camino hacia este lugar. Nier respondió en lugar de Rena. Esta vez, todos, incluidos nosotros, quedamos realmente sorprendidos. Hablando del caballero oscuro, hubo una figura que apareció inmediatamente en mi mente. Y esa figura no era otra que la amiga de la infancia de Chirone, Kuroki. Espera un minuto, ¿qué significa eso? El caballero oscuro del que estás hablando es Kuroki cierto. Al escuchar el comentario de Nier, Chirone fue al lado de Nier inmediatamente. Ese hombre es un hombre extremadamente aterrador, Chirone. Hasta Alpos Sama perdió con él. Simplemente fuimos pasados por él hace un tiempo. Pero no creo que sea lo suficientemente amable para volver a nosotros esta vez. Debemos retirarnos ahora. Nier siguió tratando de convencernos de retirarnos, pero no creo que derrotar a Alpos sea tan importante. Quiero decir, no parecía ser tan poderoso después de todo. Pero luego, mirando a todos aparte de la reacción de nuestro grupo, ese no parecía ser el caso. Mentiras, Alpos, él, perdió, Tortona se retiró, sacudiendo la cabeza mientras hablaba. Los dioses malignos estaban mostrando la misma reacción de sorpresa. Qué sorpresa, mi archirrival ha perdido, Hiltar también se sorprendió. De ninguna manera, el chico más guapo después de mí fue, derrotado. El dios maligno, cuya apariencia se parecía a la combinación de un cerdo y un sapo arrogado, en realidad tuvo el descaro de hacer un comentario tan desvergonzado. ¿Cómo puede ser, el chico más guapo después de mí en realidad ha sido derrotado? Sí. Suena increíble. Nuestro rival de toda la vida ha sido derrotado. El tipo cuya apariencia rivalizaba con la mía, con una fuerza que superaba la mía, en realidad ha sido derrotado. Debe ser una mentira. Estábamos tan asustados, los dioses malignos estaban peleando de nuevo. Sin embargo, en apariencia, Alpos era cien veces mejor que ellos. Más bien, esos tipos son simplemente feos. Tuve que hacer mi mejor esfuerzo para tragarme mi réplica a su comentario. Pero por su conversación, parece que nuestro grupo era el único que no tenía idea de que Alpos era mucho más poderoso que ellos. Quiero decir, aparte de sus comentarios desvergonzados, su rostro estaba serio. Chiyuki, tenemos que evacuar. No podremos luchar contra él y esos tipos al mismo tiempo. Reiji retrocedió. Bueno, él tampoco era rival para el caballero oscuro. Así que era natural que él eligiera la opción de retirarse. Huyendo con el rabo entre las piernas, eh, héroe. Hiltar trató de provocar a Reiji, quien intentó retirarse. El caballero oscuro viene. No puedo jugar contigo ahora mismo. Vamos a decidir el vendedor en el próximo partido. Gritó Reiji. El caballero oscuro que derrotó a Alpos, eh, efectivamente, definitivamente no estoy dispuesto a enfrentarme a un oponente tan aterrador. Bien, pospongamos nuestro partido para la próxima vez. Por lo tanto, Hiltar se fue volando de este lugar. Los otros dioses malignos hicieron lo mismo, ya no pensaron que era bueno quedarse en este lugar. Naturalmente, no se olvidaron de lanzar algunas palabras de despedida adecuadas para sus estados de villano de tercera categoría. Estaba realmente sorprendido por su rápida reacción solo al escuchar que venía el que derrotó a Alpos. Maldita sea, héroe. No creas que ya has ganado. Arsech fue el último en irse, dejándonos atrás en este lugar. Espera, Reiji-kun. No hay necesidad de escapar, es Kuroki. Naturalmente, Shirone intentó evitar que retrocediéramos. Shirone, incluso yo nunca hubiera esperado que ese hombre fuera tan peligroso, tenemos que salir de aquí lo antes posible. Nier temblaba sin parar mientras hablaba. ¿Qué diablos había visto ella en esa batalla? De repente, un grito adorable de una bestia resona en toda la zona. Oh no, él viene. En el momento en que Nier lanzó un grito, miramos la dirección del rugido. En ese momento, vimos, un oso de peluche gigante que se abría paso a través del bosque hacia nuestra ubicación. La cabeza de la lágrima de peluche, cuya altura rondaba los 10 metros, se podía ver entre los árboles. Aunque intentaba ser tan amenazante como un oso real, parecía un oso de peluche gigante sin importar cómo lo miraras. ¿Qué en el mundo es esa criatura adorable? Ahora fue el turno de Rino de levantar una voz alegre. Al parecer, el oso de peluche tuvo dificultades para atravesar el bosque. Sí, no podrían venir tan fácilmente. El oso de peluche gigante lanzó un rugido. Un rugido extremadamente adorable con cero amenaza. Se acerca una criatura adorable, Nao, que se había transformado de nuevo en humana, murmuró eso. En serio, ¿qué es? Es tan adorable. El oso de peluche caminó lentamente hacia nuestra dirección. Incluso la forma en que caminaba era tan adorable. Chiyuki-san mira. Hay un cerdo rosa adorable encima de la cabeza del oso. Es justo como dijo Rino, parado encima del oso de peluche había un cerdo rosado empuñando un martillo. Cuán lujoso. O más bien, ¿qué demonios son? Espera Rino. Mira lo que le sigue. Reiji estaba señalando al caballero oscuro sobre el dragón negro que volaba detrás del osito de peluche, obviamente se habían juntado. Volando alrededor del dragón negro estaban los demonios montados en wyverns. Sin duda, ese era el amigo de la infancia de Shirone. Reiji, puedes estar seguro. Puedes retirarte ahora. Reiji asintió cuando Rena dijo eso. Entendido, todos retírense. Reiji saltó astutamente al barco de Rena. Nosotros también lo seguimos a toda prisa. Espera, Reiji-kun. No hay necesidad de escapar de Kuroki. Así es. Un oso adorable viene por nosotros. Tenemos que conocerlo. Shirone y Rino se opusieron a la decisión de Reiji. Bueno, hablando honestamente, yo también quería ver al osito de peluche de cerca. Estoy de acuerdo, Rena-chan. También estoy interesado en el caballero oscuro que derrotó a Alpos. Por alguna razón, Ishtar también había abordado el barco de Rena. Quiero decir, ¿por qué no subiste a tu propio barco, estrictiz ambulante? Fufufu, el caballero oscuro que derrotó a Alpos. Me pregunto qué tipo de hombre es él. Ishtar se humedeció los labios mientras hablaba. El rostro de Shirone cambió en el momento en que vio el rostro de Ishtar. Bueno. Hora de volver. Todos retirense. ¿Eh? ¿Shirone-san? ¿Por qué tienes tanta prisa? Incluso Rino no pudo ocultar su sorpresa al ver el repentino cambio de actitud de Shirone. De inmediato, Shirone. Nier, prepárate para mudarte inmediatamente. Totona, tú tienes el otro lado. Entendido, Rena, ¿eh? ¿Qué pasa, Rena-chan? ¿Y por qué me flanqueaste también, Totona-chan? Tanto Rena como Totona agarraron los hombros de Ishtar como para evitar que se moviera de ese lugar. Su coordinación fue perfecta. ¿No se suponía que estaban en malos términos? Así, el barco de Rena y el barco de Ishtar comenzaron a alejarse del oso de peluche gigante. De esta manera, nos retiramos del campo de batalla. Caballero oscuro. Kuroki. Llegamos terriblemente tarde al dulce castillo. Reiji y compañía se habían retirado en el momento en que llegué. Gracias a eso no tuvimos que chocar. Por lo tanto, todos estaban sanos y salvos. Datia parecía estar realmente encantada. Querida abuela, estás a salvo. Polonia corría hacia Ekad. Sí, estoy bien, rivit rivit. Sin embargo, nunca esperé que este llorón viniera a salvar a esta vieja abuela. Todo lo que hice fue divertirme con ellos. Nunca esperé que estaría tan agradecido por esto. Ekad rozó la cabeza de Polen mientras la elogiaba. Se veía muy feliz. Parece que también estaba preocupada por Polen, que siempre se encerraba en su propia habitación. Su rostro acababa de mostrar una sonrisa de alivio, finalmente había visto a su nieta crecer. Tienes mi gratitud. Como se esperaba del caballero oscuro más fuerte. Nunca esperé que fueras capaz de hacer crecer tanto a mi bebé Llorón. No es gran cosa, Ekad dono. Solo le di un simple empujón. El resto es la propia voluntad de su Alteza. Respondí humildemente como si fuera una cuestión de hecho. Quiero decir, todo lo que hice fue realmente darle algunos empujones y dejar que ella decidiera por sí misma. No habría significado nada si yo fuera el que se movió mientras que Polen no hizo nada. Su excelencia. Viniste a salvarme correctamente. Datie se acercó, su gran constitución era honestamente nauseabunda. Me alejé y me escondí detrás de Kuna inmediatamente. Puede parecer miserable, pero qué opción tengo. Kuna se paró frente a Datie para detenerla. Datie, no hagas que Kuroki se sienta preocupado. Sí. Cuando Kuna le ordenó, Datie se retiró con una mirada decepcionada en su rostro. Sin embargo, solo sentí una punzada de culpa. Jaja, es bueno verte a salvo Datie dono. Pero, debe mostrar su gratitud a su Alteza. Su Alteza es la que se preocupó por ti después de todo. Miré a Polen mientras decía eso. Datie luego se dirigió hacia Polen. Muchas gracias, su Alteza. Sobre el arte, la entrega de Andrso Megotsnap de Helios MGHGHGHGH. La boca de Datie fue bloqueada por Polen cuando estaba a punto de agradecerle. ¿Qué pasa? me pregunto. No sabía lo que estaba a punto de decir ya que Polen bloqueó su boca. ¿Qué pasa, su Alteza? Una voz se podía escuchar desde arriba. Provino de Petina, que se transformó en un oso gigante. Esta fue la primera vez que vi su forma transformada, pero no importaba cómo la mirara, su forma transformada era claramente la de un peluche. Quiero decir, nunca hubiera esperado que su forma transformada fuera tan adorable. Estaba conteniendo mi deseo de apretarla en un abrazo y acariciarla. Dios mío, supongo que una parte de ella nunca cambiará. Ekat negó con la cabeza al ver la interacción entre Polen y Datie. Lo que realmente pasó. Y esos tipos son y... Kuna también estaba estupefacto. Su excelencia, ya hemos confirmado la seguridad de Katsama. Volvamos ya que su majestad ha estado preocupándose sin parar. Sí, entiendo, Lord Guno. Y gracias por llegar tan lejos como nuestro refuerzo. Solo estamos cumpliendo con nuestro deber. A pesar de lo que dijo, Guno parecía realmente encantada. El frente del dulce castillo estaba tan bullicioso como de costumbre. Pero bueno, ya que logramos nuestro objetivo, supongo que deberíamos volver a Nargol ahora mismo. Al menos, Polen debería volver. Modes debe estar realmente preocupado por ella en este momento. Fue lo que pensé mientras miraba en dirección a Nargol. Capítulo 110. La diosa no te dejará ir, epílogo del acto 6, miembro del mercenario del oso pardo, Remus. En el camino de regreso al reino de velos, los guerreros comenzaron a hacer preparativos para acampar ya que el sol ahora se estaba poniendo por el oeste. Marchábamos con ellos mientras regresaban para evitar cualquier otro percance. Nuestros números se habían reducido al menos a la mitad. Así de severo fue el daño de esta misión. Tanto Charis como yo podríamos haber muerto también si no fuera por el oportuno rescate de Ronesama. Tuvimos suerte esta vez. Finalmente llegamos al campamento base de nuestro cuerpo de mercenarios oso pardo. Regresamos, líder. Al entrar a la tienda, vi que casi todos los miembros de nuestro cuerpo de mercenarios estaban reunidos adentro. Ah, gracias por el trabajo duro, Remus. ¿Cómo estuvo la situación? Antes de regresar al campamento base, había ido a informar de la situación al general Portos. Originalmente, se suponía que nuestro líder daría el informe, pero tuve que tomar su lugar ya que estaba herido. El general Portos luego resumiría todos los informes de los diferentes grupos y se lo informaría al rey del reino de velos. No tengo idea, pero creo que aún obtendremos la remuneración. Al final, no pudimos resolver el cuid del extraño fenómeno en el bosque. Para empezar, ese fenómeno ni siquiera fue obra de los humanos. Quiero decir, ni siquiera el héroe de la luz pudo resolver el problema. Pero, como resultado, el general declaró que ahora comprendía lo peligroso que era el bosque. Por lo tanto, lo más probable es que obtengamos nuestra remuneración. Le dije a nuestro líder acerca de eso. Como guerreros de Tors, aferrarse a las recompensas monetarias no se consideraba algo bueno. Pero claro, necesitábamos dinero para sobrevivir. Estaríamos indefensos en muchas situaciones sin dinero. Pues ya que vamos a conseguir dinero de esta misión, nosotros iremos a la República de Ariad ya como planificamos antes. El resto de nuestros miembros estalló en fuertes vítores al escuchar la declaración de nuestro líder. La República de Ariad ya era un país ubicado en el extremo occidental del continente. Cerca había un laberinto gigante donde residían muchos monstruos poderosos. Nosotros, el cuerpo de mercenarios del oso pardo, planeamos ir allí para desafiar ese laberinto. Ya habíamos planeado ir allí incluso antes de tomar esta misión. O eso al menos en la superficie. Nuestro verdadero objetivo era ver el país humano más grande de este mundo en lugar del laberinto. También serviría como un buen descanso después de luchar durante mucho tiempo. El país más grande del mundo, eh, estoy deseando verlo, Remus. Charis habló alegremente. Sí, y dado que es un país grande, podría encontrar varios libros allí. Estuve de acuerdo con ella. De repente recordé un asunto relacionado con la República de Ariad ya. Recibí una carta de presentación del sabio de cabello negro, Chiyuki-sama, quien me dijo que confiara en una mujer llamada Regina. Quiero decir, ella no sería tan cruel como para echarnos a la calle. Kufufufu. El país más grande del mundo, eh, probablemente haya muchas bellezas allí. Torx, que estaba a mi lado, de repente dejó escapar una risa espeluznante. Su personalidad era claramente diferente a la anterior. Tal vez algo extraño se le había metido en la cabeza en el bosque. Charis rápidamente se escondió detrás de mí. Era raro ver a Charis asustada por algo. La conclusión más probable fue que Charis, con su instinto agudizado, podía sentir que algo andaba mal con Torx. Bueno, la actitud de Torx hacia mí se había suavizado mucho en comparación con antes, lo que me salvó de muchos problemas. Pero, todavía no podía deshacerme de la incomodidad que tenía por el cambio de actitud de Torx. Quiero decir, hizo esa sonrisa espeluznante que nunca antes había mostrado mientras pensaba en Ariad ya. No era tan pervertido antes del comienzo de esta misión. Charis y yo miramos en silencio a Torx. Sabio de pelo negro. Chiyuki. Había pasado una noche después de la lucha contra los dioses malignos. Pero, todavía teníamos que regresar al reino Eld. Dos naves voladoras volaban una al lado de la otra en el aire. Cuando miré debajo de la cubierta, pude ver espesas nupes blancas que parecían hermosas olas. Estaba realmente tranquilo aquí. Si fuera una situación normal, el aire estaría helado y habría falta de oxígeno al volar a esta altura. Pero, el aire en los barcos todavía se sentía tan cómodo como antes. Debe haber un dispositivo especial para eso instalado en estas naves. Aquí tienes, oh hermosa diosa de cabello negro, Chiyuki-sama. Mientras disfrutaba del paisaje exterior, un ángel semidesnudo se me acercó mientras me traía una bebida. ¿Qué? Ah gracias. Vertió licor de frutas en mi copa después de que le di las gracias. Podría ser un ángel de amor que sirve a la diosa del amor y la belleza, Ishtar. Escuché que bajan al reino humano de vez en cuando, escuchando los deseos humanos o bendiciendo el amor de una pareja. Cuando se forman muchas parejas, la población humana también aumenta, lo que indirectamente contribuye al desarrollo de la humanidad. Después de servirme la bebida, el ángel del amor se fue con una dulce sonrisa en su rostro. Hice mi mejor esfuerzo para evitar mirarlo. Quiero decir, está literalmente a un paso de estar completamente desnudo. Podía ver eso moviéndose, casi hasta el punto de que podía verlo salir del mini delantal. Es por eso que hice mi mejor esfuerzo para apartar mi mirada de él. Solo lanzo una mirada desde el borde de mi campo de visión. Alineados justo enfrente de mí había varios tipos de comida deliciosa, mientras un grupo de chicos guapos, que aún no habían llegado a la pubertad, cantaban una canción para nosotros de fondo. Todos ellos fueron traídos por Ishtar a este barco. Es por eso que la cubierta de la nave voladora de Rena se había convertido en un mini salón de banquetes en este momento. Lancé un suspiro. ¿Qué demonios estás haciendo? Era lo que realmente quería decir en este momento. Estábamos abordando el barco volador de Rena y aún no habíamos llegado a El Kingdom. De hecho, podríamos regresar de inmediato con magia de teletransportación, tal como lo hizo la diosa del libro y el conocimiento, Totona, hace un tiempo. Ella ya estaba de vuelta en Helios. Había tantas cosas de las que quería hablar con ella, pero se fue a toda prisa junto con su hermano mayor, el dios de la fuerza y la batalla, Tors. ¡Qué desafortunado! Queríamos volver inmediatamente con la magia de la teletransportación también, pero alguna estúpida razón nos impidió hacerlo. Fue principalmente el hecho de que la diosa del amor y la belleza, Ishtar, no estaba dispuesta a dejar ir a Regi. Los dos estaban sentados uno al lado del otro en un sofá traído por Ishtar. De hecho, había abordado la nave voladora de Rena en lugar de la suya y ahora estaba pegada como pegamento a Regi. A su alrededor, los asistentes de Ishtar entretenían a Regi. Esa escena pareció haber molestado a Rena, por lo que se encerró en su propia habitación. No salió de su habitación incluso después de que había pasado una noche. Supongo que estaba realmente enfadada. Bueno, entiendo su sentimiento sin embargo. Quiero decir, ninguna mujer querría ver al hombre que aman siendo atendido por otras chicas. Regi, por otro lado, parecía realmente encantado con la actitud de Rena. Bueno, no se podía evitar, Rena era una belleza después de todo. Pero, por supuesto, ninguno de nosotros ni las valquirias de este barco estaban contentos con la actitud de Regi. Tal vez porque adivinó nuestro mal humor, Ishtar ordenó a sus asistentes masculinos que nos entretuvieran. Rino estaba realmente encantado con eso. Pero, el estímulo fue un poco demasiado fuerte para mí. Quiero decir, rara vez interactuó con otros hombres, Miel y compañía también estaban nerviosos. Aparte de Nao, que se quedó dormida debido al agotamiento por usar su transformación de bestia, Shiron en miro hacia abajo, ni siquiera trató de mirar a los hombres. ¿Estás bien, Shiron-san? Miré a Shiron que estaba sentada a mi lado. Pero, ella no respondió a mi pregunta. Espera un minuto, ¿no era su estado bastante inusual? Oye, Shiron-san. Traté de sacudir el cuerpo de Shiron-san. ¿Eri? ¿Qué pasa, Chiyuki-san? El rostro de Shiron estaba muy pálido. Espera un minuto. ¿Qué te pasó, Shiron-san? ¿Eh? ¿Estoy fi? Tal vez porque notó la situación inusual, Reiji también estaba mirando a Shiron-san. ¿Qué pasa, Shiron-san? Tu cara está muy pálida, ¿sabes? Reiji llamó a Shiron-san de inmediato. ¿Eri? ¿Ah? En el momento en que dijo eso, Shiron-san cayó hacia adelante. Shiron-san. Cuelga ahí. Mi voz resonó en el cielo. Diosa de la sabiduría y la victoria. Reina. Gracias de nuevo por tu oportuno rescate, Reina. Para ser honesto, quería decírtelo en persona, pero como puedes ver, las chicas no me dejan. Es por eso que perdóname por decirte esto con magia de comunicación. ¿Ah? ¿Es eso así? Aunque realmente no me importa. Ni siquiera me importa si no me estás agradeciendo, Alpos. Alpos me agradeció a través de la comunicación mágica. La diosa de la canción, Musa y las otras mujeres lo estaban cuidando hasta que recuperó la salud. Después de todo, podía escuchar las voces de muchas mujeres en el fondo. Sin embargo, nunca esperé que me salvaras. Podría haber perdido la pelea contra el Caballero Oscuro, pero extrañamente, me siento renovado en su lugar. Alpos habló con una voz realmente emocional. ¿Ah? ¿De qué demonios está hablando este tipo? Seguramente, parecía que lo protegí. Pero, para empezar, nunca arriesgué mi vida. Te veo luego en ellos, Reina. Alpos cortó su comunicación después de despedirse. Parecía malinterpretar algo pero, lo que sea. Parece que pensó que vine a salvar su triste vida. De hecho, ese fue solo su propio malentendido. En primer lugar, Kuroki no era una existencia peligrosa para mí. Eché un vistazo más de cerca a la cara de Kuroki mientras dormía tranquilamente a mi lado. Era un rostro tranquilo y dormido. Como si su expresión de hace un rato fuera una mentira. En secreto me escapé de mi nave voladora y llegué a este castillo dulce. Después de arreglarme y confirmar que todos menos Kuroki y Kuna habían regresado a Nargol, me deslicé en su dormitorio principal. Para cuando llegué, Kuroki había perdido la mitad de su cordura. Bueno, eso era natural. Fue el efecto secundario de suprimir a la fuerza un poder tan aterrador. Más bien, fue realmente digno de elogio que pudiera soportarlo durante tanto tiempo. Él perseveró por mi bien. No hay duda al respecto, debe haber estado sufriendo todo este tiempo. Ese es mi Kuroki para ti. Kuna y yo de alguna manera logramos apaciguar a Kuroki, quien estaba arrasando en un estado medio frenético debido a la reacción de su propio poder. Hablando honestamente, fue un partido realmente difícil, pero logré perseverar por Kuroki, quien también perseveró por mí. Y luego, después de que Kuroki desahogara todo su vigor desbordante, se desmayó. Una mirada a su rostro dormido fue suficiente para convencer a todos de que de ninguna manera era una existencia peligrosa. Caramba. ¿De qué demonios está hablando Alpos? ¿Kuroki nunca podrá lastimarme? Roce la mejilla de Kuroki. Kuroki me ama. Debería estar locamente enamorado de mí. Es por eso que Kuroki nunca podría lastimarme. El problema era que Kuroki no podía venir a mi lado. Aunque era plenamente consciente de que no podía volverse completamente mío, sinceramente me sentí un poco decepcionado. Pero espera, ya que no pudo venir a mi lado, ¿qué tal si hago que me secuestre? Eso sería muy interesante. Pero aún así, yo era una diosa de Helios. No podía simplemente abandonar mi estatus. Tuve que mostrar cierta resistencia. Y luego, eventualmente dominaría anillo más débil y me secuestraría. Me reí por mi cuenta al imaginar tal situación. Bueno, entonces, es hora de volver, Mier sentiría que algo anda mal de lo contrario. Me levanté de la cama. ¿Ya regresaste, Rena? Cuando me di la vuelta, vi a Kuna, que estaba durmiendo al otro lado de Kuroki, levantando su mitad superior mientras miraba hacia mí. Sí, Mier sentirá que algo anda mal si no vuelvo ahora, incluso podría irrumpir en mi habitación a la fuerza. Aunque prohibí que todos entrarán a mi habitación, Mier podría entrar por la fuerza en mi habitación si siente que algo anda mal con mi habitación demasiado silenciosa. Y luego, se daría cuenta de que me escapé en secreto del barco. Las cosas se volverían realmente problemáticas si eso sucediera. Es por eso que debería regresar antes de que lo haga. Regresar ahora debería ser más fácil sin la barrera que obstruye la magia de teletransportación. Ya veo, si ese es el caso, tengo una solicitud para ti, Rena. Ese héroe y su grupo son realmente problemáticos. No me importa el método, pero debes controlarlos adecuadamente para evitar que vuelvan a hacer algo molesto como este incidente. Sé cómo te sientes, Kuna. Pero, Reiji y los demás son fuertes. Restringir sus acciones no es tan fácil como parece. Presioné la palma de mi mano en mi frente. La fuerza de Reiji y compañía rivalizó con la de los dioses. Era difícil controlar sus acciones. Kuna gimió al escucharme. Pero, esa mujer con cabello largo y negro es peligrosa. Ella está buscando una manera de volver a su mundo natal. Tenemos que detenerla a toda costa. Asentí con la cabeza hacia ella. Chiyuki estaba buscando una manera de regresar sola a su mundo natal. Y Kuna sintió que eso era peligroso. Sí. Ella podría arrastrar a Kuroki para que regrese con ella a su mundo natal. Y definitivamente no podía permitir que eso sucediera. Es por eso que definitivamente necesitaba evitar que Chiyuki encontrara una manera de regresar a su mundo natal. Miré la cara de Kuroki. Mostró un rostro dormido extremadamente inocente. Sí, su cara se parecía a la de Kuroki cuando dormía así. Kuroki se parecía mucho a su padre. Lo dejé con una niñera, pero no lloraría porque lo dejé demasiado tiempo, ¿verdad? Sí, debería volver inmediatamente. Me di la vuelta lentamente y acaricié el rostro de Kuroki. Kuroki, te quedarás en este mundo y vivirás conmigo, para siempre. Y absolutamente no te dejaré volver a tu mundo de casa. Capítulo 111. El feo hijo del rey demonio, acto 6 epílogo segundo, chica Selkie. Una toalla. Y luego, ese honorable personaje me colocó en su regazo antes de cepillarme suavemente el cabello. Kiaaa. Todas las mujeres del pueblo alzaron una voz aguda. Mi cabeza se sintió rosada cuando ese caballero me acarició la cabeza. De acuerdo. Sí. La torre es tan lewd. Luego, las mujeres golpeaban sus piernas sin parar. Como yo, todos estaban en su verdadera forma de foca. ¿Qué estás haciendo, Inura? Mi hermano mayor, Inul, llegó en medio de la charla feliz entre mis amigos y yo. Ah, hermano mayor Inul. Les estoy contando sobre ese personaje honorable que conocimos. Mi hermano mayor reveló una sutil expresión en su rostro cuando lo dije. A diferencia de mí, él estaba realmente asustado de ese honorable personaje. Pero, honestamente, no estaba equivocado al sentirse de esa manera. Incluso los nargolianos sintieron miedo cuando se enfrentaron a ese hombre. Es por eso que la actitud del hermano mayor era normal. Y, sin embargo, fue muy amable conmigo. Tenía muchas ganas de volver a encontrarme con él. Ya veo, bueno, ese asunto aparte, transmitiré tus deseos la próxima vez que salga. Dijo mi hermano mayor, tratando de cambiar el tema. ¿A dónde irás la próxima vez? El lugar de ese personaje. Si ese fuera el caso, realmente desearía que me llevara con él. Bueno, está un poco cerca, pero no. Además, no puedo llevarte conmigo. Estarás cuidando la casa. Es H. Mi hermano mayor habló con frialdad al rechazar mi pedido. Bueno, no se puede evitar, supongo. Podría regañarme si insisto. No tengo más remedio que soportarlo por ahora. Seré capaz de tomar forma humana pronto de todos modos. Las Selkies sólo podían transformarse cuando estaban involucradas emociones fuertes. Si una Selkie no tuviera el anhelo de transformarse, permanecería en su forma de foca. En mi caso, quería transformarme. Por lo tanto, definitivamente me transformaré en forma humana. Y luego, podré reunirme con ese personaje. Por lo tanto, tenía que ser un niño obediente por ahora y cuidar la casa correctamente. Caballero oscuro. Groki. Fui al castillo del rey demonio hoy. Polen había capturado un kraken para su padre Modes, lo que lo impresionó profundamente. Y así, decidió organizar un pequeño banquete para ella. Aunque no me gustaban estos banquetes llenos de licor, como no bebía, decidí venir ya que el propio Modes me había invitado. Fu, de alguna manera salí a salvo. La reacción violenta del poder dracónico había sido suprimida de alguna manera. Terminé en un estado medio frenético debido a este poder incontrolable. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera aparecido Rena? Sucedió en el momento en que Rena se paró frente a mí. Una emoción completamente diferente a la violencia surgió desde adentro. Gracias a esa emoción había logrado mantener mi poder dracónico bajo control. Es irritante, pero le debía a Rena por eso. Sin embargo, el problema fue lo que sucedió después. Después de que Polen y los demás abandonaron el Castillo Dulce, dejándome solo con Kuna, casi pierdo la cordura. Aunque no podía recordar los detalles de lo que sucedió después, podría haberle hecho algo realmente malo a Kuna. Actualmente, Kuna estaba durmiendo pacíficamente en el Castillo Dulce. Me disculparé con ella cuando vuelva más tarde. Sin embargo, por alguna razón, recuerdo vagamente que no era solo Kuna, tal vez Rena también estaba con nosotros. Bueno, eso debe ser solo mi imaginación. Tal cosa era demasiado buena para ser verdad después de todo. Sí, definitivamente fue mi propia imaginación, un deseo fugaz. Como si tal belleza estuviera dispuesta a hacer eso conmigo. Esa noche rosada en Rocks Kingdom también debe ser una ilusión. Sin embargo, se siente demasiado realista para ser solo un sueño o una ilusión. Bueno, debería dejar esta ilusión. Negué con la cabeza para aclarar mi mente. No debería pensar en cosas pervertidas ahora. Después de entrar en el Castillo del Rey Demonio, el portero orco me dejó entrar y una dama de la corte me guió por el camino. La dama de la corte se llamaba Ranca Empusa, Orchid Flower Female Mantis. Estaba entre las más bellas de la raza Empusa, Mantis Femenina. El deber principal de las Empusa era actuar como recepcionistas de los nobles. Parecían una mujer hermosa a simple vista. Pero cualquier hombre que quisiera cortejarlos lo pensaría dos veces antes de hacerlo, ya que su verdadera forma era la de una Mantis gigante con patas de bronce. Además, a pesar de su figura esbelta, eran increíblemente fuertes. Y dado que eran parientes de la archibruja Ekat, su magia era realmente poderosa, el monstruo promedio no podría sostener una vela contra ellos. En primer lugar, invitar a una Empusa equivalía a la muerte porque para ellas todos los machos que se apareaban con ellas eran comida. La cantidad de machos que capturaron con sus brazos transformados y les hicieron el amor apasionadamente fue más de uno. Y luego, se comieron a esos machos mientras se ahogaban en un sueño efímero. La Ranca Empusa me guió hacia el salón de banquetes. Mucha gente ya se había reunido en el interior. Escuché que era un pequeño banquete y, sin embargo, todos los altos mandos del ejército del rey demonio se habían reunido en este lugar. Pensé que era sólo un evento de poca antelación, pero resulta que Modes estaba muy feliz. Expresé mi gratitud a la dama de la corte y entré al salón del banquete. Acto seguido, la sirviente elza oscura que hablaba con un hombre con cabeza de cabra vino hacia mí. Si no es su excelencia. Llegó en el momento correcto. Por favor sálvame. La sirviente elza oscura dijo eso y fue a esconderse detrás de mi espalda. Aunque me preguntaba de qué estaba hablando, me di cuenta de lo que quería decir tan pronto como vía al hombre con cabeza de cabra que habló con ella antes. El general demonio fantasma, Bamed. Era igual que putina, el general demonio bestia, también uno de los ocho generales demonio. Bamed, que tenía un par de alas de cuervo en la espalda y una cabeza de cabra, era Lougas, pariente del primer ministro. Es tan diferente de Lougas, que era literalmente un bulto de conocimiento, Bamed era un bulto de deseo mundano. Estaba acostumbrado a ser atendido por hermosas mujeres humanas que capturó dentro de su mansión. Naturalmente, la hermosa elza oscura también estaba entre sus objetivos. Si no es su excelencia. Mucho tiempo sin verlo. Veo que no vienes con tu hermosa mujer de cabello plateado. Verdaderamente lamentable. Su belleza es verdaderamente un espectáculo para los ojos doloridos después de todo. Bamed lo dijo con una sonrisa en su rostro. Kuna no puede venir hoy, general Bamed. Más bien, estás tratando de hacerle las cosas difíciles a esta chica. No, en absoluto. Ella sólo está siendo tímida. Nufufufu. Aunque indirectamente le pedí que diera un paso atrás, Bamed no estaba dispuesto a dar un paso atrás. Debo usar mi autoridad aquí. General Bamed. De repente, alguien llamó a Bamed desde atrás. Cuando Bamed dio la vuelta a su gran complexión, una dama de la corte ya se había parado detrás de él. Es si no es la señora de la corte principal dono. Bamed saludó a la otra parte con voz entrecortada. El que llamó a Bamed fue Ensema. Ella, la señora empusa y fiel discípula de Ecat, era la que estaba en el lápice de los asistentes y damas de la corte que trabajaban en el castillo del rey demonio. Tenía la posición más alta entre las damas de la corte. La dama de la corte de las damas de la corte. Además, propiamente hablando, su rango todavía estaba por encima de los ocho generales demonios, por debajo del primer ministro, yo y el rey demonio. Bamed se puso nervioso en el momento en que Ensema hizo su aparición. Estoy realmente preocupado, general Bamed. Esa sirvienta en realidad tiene otro trabajo esperándola. Pero si insistes, me ofreceré para ser tu socio. En el momento en que dijo eso, los brazos de Ensema se transformaron en hoces extremadamente afiladas. Fue aclamada como la bruja de las pesadillas, por lo que era natural que fuera poderosa. El rostro de Bamed estaba empapado en sudor frío al escuchar tal oferta. No no no. Humildemente rechacé una oferta tan generosa. Me iré ahora, tengo algunos negocios que atender en otro lugar. Bamed negó con la cabeza y se fue a toda prisa. Je gracias por la ayuda, Ensema sama. Solo estoy cumpliendo con mi deber, su excelencia. Puede volver a su puesto. Y yes. El elfo oscuro se fue a toda prisa cuando Ensema la fulminó con la mirada. Escuché que Ensema era una dama extremadamente estricta. El castigo para aquellos que cometen un error garrafal fue realmente duro. La sirviente elfa oscura que se mudó a mi mansión fue quien me dijo eso. Su excelencia también debe estar preocupada. Todos nosotros, doncellas y damas de la corte en este castillo somos de su majestad después de todo. Uno no debería tocarnos sin permiso. Ensema me miró mientras hablaba. Eh, no, no estoy haciendo nada en absoluto, y, su excelencia. El general Putina te está buscando. Por favor, espere un momento aquí, iré y llamaré a la sirvienta oso. Tal vez porque la raza de Ensema no tenía buen oído, ella también entendió mal mi situación. La doncella oso de la que estaba hablando era una doncella hombre oso. Era la doncella personal de Polen. Parece que uno necesitaba ser tan fuerte como un hombre oso para poder convertirse en la sirvienta de Polen. Un rato después, una sirvienta hombre oso gordita vino hacia mí como guía. Me pregunto a dónde me llevará. Después de caminar un rato, llegué frente a una puerta gigante. Estaba extremadamente bien hecho. ¿Me esperaba el general Putina detrás de esa puerta? Lo traje M, princesa Putina. El hombre oso llamó desde afuera con una voz despreocupada. La puerta se abrió. Por favor, deja de llamarme princesa, tía. Ya soy un general de pleno derecho. Putina apareció detrás de la puerta con las mejillas hinchadas. Para ser honesto, ella no era de ninguna manera intimidante. Más bien, ella era tan adorable. Oh, mis disculpas. Bueno, entonces, esta tía se irá. La dama hombre oso se fue mientras respondía. Por lo que parece, no tenía intención de cambiar la forma en que llamaba a Putina. Ah, ah. Lo que sea, bueno, por favor entre, su excelencia. Su Alteza Polente ha estado esperando. Putina me instó a entrar en la habitación. ¿Eh? ¿Su Alteza? ¿El que me llamó no es usted, general Putina? Putina negó con la cabeza cuando le pregunté. No. Es su Alteza. Por favor, entra, ni si si si. Ella estaba sonriendo significativamente. ¿Qué demonios significaba eso? Entré en la habitación. La habitación era enorme, y por los muebles del interior, era obvio que alguien vivía en ella. Espera, tal vez esta era la habitación de Polen. Polen era una princesa. ¿Estaba realmente bien para mí estar en su habitación? Pero, cuando me di cuenta de eso, ya era demasiado tarde. ¿Eh? ¿Su Alteza? Cuando miré a mi alrededor, no pude encontrar la figura de Polen. Su Alteza, ¿qué está haciendo? Su Excelencia ya ha llegado. Este no es el momento de sentirse avergonzado. En el momento en que escuché el grito de Putina, la cortina de la ventana se sacudió. ¿Estaba Polen escondido allí? ¿Estás ahí, su Alteza? ¿Pasa algo? Llamé hacia la cortina. Entonces, una chica salió de detrás de la cortina. Ella no era Polen. Pero una chica extremadamente hermosa. Terminé encantado por su apariencia. Pude ver por su hermoso vestido que tenía una figura esbelta. Su piel era tan blanca como la nieve con un tinte rojo en ellos. Nunca hubiera esperado encontrar una belleza comparable a Kuna en Argo la parte de la reina Mona. Sus grandes y brillantes ojos me miraban como si esperaran algo. ¿Quién es ella? Esta fue la primera vez que la había visto. ¿Un maestro Kuroki? La chica me llamó con una mirada ansiosa en su rostro. ¿Cómo supo mi nombre? Miré más de cerca a la chica. A la niña le crecían un par de cuernos en la cabeza. Y luego, llevaba una especie de gargantilla. ¿Qué podría ser que usted es su Polen? ¿Eh? ¿Eh? Terminé gritando en estado de shock. Sí, es Polen, maestro Kuroki. La chica sintió con un poco de vergüenza. ¿Eh? Pero, es como si... Contra todo sentido común, Polen, que antes parecía una mascota adorable y deforme, se transformó en una belleza de pleno derecho. Tanto el tamaño de su cabeza como la longitud de sus piernas también habían cambiado. Debe ser una mutación. ¿En serio, qué en el mundo estaba pasando aquí? De repente me puse así cuando me desperté esta mañana, maestro. Ni siquiera yo sé lo que está pasando. Polen habló con una voz preocupada. Tal vez la condición de su alteza es similar a la raza cuya figura puede cambiar, los selkies. Este asunto realmente salió de la nada. Es difícil saber quién eres sin tu olor habitual. Putina asintió con la cabeza mientras hablaba. Ahora veo, una raza que tenía dos formas como los selkies, que tenían una forma de foca y una forma humana, o hombres oso como Putina, no eran tan raros en este mundo. Dado que ese era el caso, la transformación de Polen fue algo normal. Pero, Polen era un ser divino. Como era el primer caso en su raza, nadie se había dado cuenta de este hecho. ¿Un, su majestad sabe sobre esto? No, nadie sabe sobre esto todavía, nadie excepto Pokchan. De hecho, la primera persona a la que quería mostrarle esta transformación eres tú, maestra. Polen me miró con los ojos llenos de expectación. ¿A mí? Sí, maestro Kuroki. ¿Qué opinas? ¿Esta apariencia me queda bien? Miré a Polen mientras decía eso. No pude encontrar nada que le faltara a su apariencia actual. Su rostro se parecía al de Mona, en fin, era una verdadera belleza. No puedo encontrar nada malo en tu apariencia actual. Eres realmente hermosa, su alteza. Este fue mi verdadero sentimiento. Nunca esperé que se transformara en tal belleza. ¿De verdad, hermosa? No es lindo. Polen se acercó al escuchar mi respuesta. Si su alteza. Eres realmente hermosa. Incluso yo terminé encantado por tu belleza por un momento. Rocé la cabeza de Pol mientras respondía eso. Acto seguido, sostuvo sus mejillas mientras sonreía felizmente. ¿Tú y tú? ¿Qué pasa? De repente comenzó a actuar de manera extraña. Yo a... Maestro tiene. El maestro mismo me ha dicho que soy hermosa. La cola de Polen se balanceaba vigorosamente de izquierda a de derecha. ¿Te estará bien la habitación si ella arrasa adentro? ¿Hum, su alteza? Ufufufufu. Entonces Polen me miró. Gracias, maestro Kuroki. Todo es gracias a su ayuda. Polen tomó mis manos. Fuerte. Así que su fuerza bruta permanece sin cambios incluso después de su transformación, eh. Pero, espera un minuto. ¿Qué hice por ella? Bueno. Vamos a ver a mi querido padre en esta figura. Vamos, Pocchan. Polen me soltó las manos y fue a buscar a Putina. ¿Ya se recuperó? Polen y Putina se dirigieron hacia la entrada de la sala. Ah bien. Casi me olvido de eso, maestro. Polen luego se giró hacia mí justo antes de salir de su habitación. Me convertiré en una belleza que superará a Shishou. Así que prepárese para ello, maestro. Más tarde. Polen salió de la habitación, arrastrando a Putina con ella mientras decía eso. ¿Estar preparado? ¿Para qué? Incliné la cabeza confundida. Pero bueno, supongo que fue algo bueno que Polen finalmente hubiera salido voluntariamente de su habitación. Me alegro de haber contribuido a eso. Fue lo que pensé cuando vi la enorme puerta abierta de su habitación. Princesa del infierno, Polonia. Regresé a mi habitación después del final del banquete. Regresé a mi apariencia original, estaba mirando mi propio reflejo. Reflejada allí estaba mi figura parecida a un cerdo. Aunque Shishou había elogiado mi belleza, mi apariencia volvió a la normalidad una vez que vi a mi querido padre. ¿Fue porque me sentí aliviado cuando vi a mi querido padre? Después de eso, no pude volver a transformarme sin importar cuánto lo deseara. Al final, me vi obligado a asistir al banquete con mi fea figura de cerdo habitual. ¡Qué vergüenza! Recordé mi figura transformada. Honestamente, me quedé sin palabras cuando vi mi propia apariencia por primera vez. Yo era verdaderamente hermosa, como mi querida madre. Y luego, también estaba la cara que hizo el maestro cuando vio mi figura transformada. Yo a a a a. Bailé feliz. Um. O m. Y luego, me convierto en una mariposa. Estaba saltando alegremente por la habitación mientras tarareaba esas canciones. ¿Qué está haciendo, su alteza? ¿Eh? Antes de que me diera cuenta, Ochan ya estaba a mi lado. ¿Qué tipo de baile extraño es ese? ¿Es algún tipo de ceremonia para maldecir a alguien? ¿Lo viste? Sí. Terminé rodando de vergüenza por el suelo al darme cuenta de que alguien había visto un baile tan vergonzoso. ¡Caramba! Deberías haberme dicho antes que estabas ahí, Pocchan. Traté de plantear una protesta a Pocchan. ¿Usted es quien me dijo que viniera ya que quiere ordenar la habitación, su alteza? Ah, ella tenía razón. Llamé a Pocchan y pensé que vendría mañana. Tienes razón. En realidad, quiero deshacerme de todas las fotos que recibí de Gafie. ¿Me ayudarás a deshacerme de ellos, Pocchan? Eh. Pocchan parecía realmente sorprendido. ¿Qué pasa, su alteza? ¿Por qué de repente estás pidiendo deshacerte de tus preciados tesoros? Está bien, Pocchan. He cambiado. Es por eso que ya no necesito esos tesoros. Sí, he cambiado. La fea hija del rey demonio ya no existía. Me convertiré en una verdadera belleza esta vez. Pongamos más esfuerzo en transformarnos en una verdadera belleza. Estaba realmente molesto cuando las bellezas alrededor de Alposama me maldijeron con todo. Y luego, me sentí muy feliz cuando el maestro Kuroki me defendió. Después de ver la verdadera fuerza del maestro Kuroki, la sensación de querer cambiar se hinchó en mí. Por eso me deshice de todo menos de una foto. Esa foto fue la primera foto que miré al regresar a mi habitación. Fue una de las muchas fotos que recibí de Gafie. Sí, esta era la única foto que quería conservar. Eso pensé mientras miraba la imagen ornamentada. Era una imagen del caballero oscuro sonriendo amablemente mientras sostenía su casco bajo el brazo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.